directo resubido, por ese tengo un... ¿quién coño se llama el logo, tío? por ese tengo un... una lista de reproducción que son directos resubidos y tengo 14 eso sí, tengo 140 y pico vídeos oye, luego, bueno ¿qué? eso... ah, vale, que ya lo tenés pues cállate, payaso que eres un payaso sí, mírame, mírame, Huguito, anda 82% joder, macho 83% joder, macho ¿qué, qué, cari? nos han metido dos y nosotros no... sí, porque una es una cagada del chaval este muy bien sí, sí, si la robas... bueno bueno, bueno es que... porque os habéis tirado los dos pero si no os llegáis a tirar no, es que está mentirao es que está mentirao a mí me faltaba un defensa bueno, es que está carriquieto por eso... ¿qué haces? ¿qué haces? está carriquieto automáticamente se la pasará sí, porque creía que estaba aquí no quiere hacer nada pues se pase así un peligro no le he avisado no le he avisado mira, grande el band si es que me quieren, bro si es que me quieren la comunidad hay show, hay show nada, que bebé, bro me coge un cero no lo tengo ni descargado es un payaso ¿cómo es que no lo tienes descargado para verme? no, porque te... hombre, es que para ver a mí prefiero lo que... clipea busco Twitch en internet y desde ahí te veo es buena, es buena es buena, eh bueno, sí, eso está bien no, no, es buena es buena no te ocupa espacio es buena bueno, podéis robar, eh podéis robar podéis robar no me refiero así no me refiero no me... o sea... no sabéis si puedo robar yo os tengo un aprecio, ¿vale? pero... por favor, o sea... esa muera, Dari esa muera ¿quién se está metiendo la portería? de verdad yo, porque va a intentar a eso y si el portero no nos llega está jugador pero como no la despejes tienes el micro un poco petado sí, es que lo tengo muy cerca bueno, lo tiene aquí ¿sabes? sí, sí ahora bien, ¿no? eh... vale ¿cómo que? eh, vale eh, vale ¿qué respuesta es? o sea, yo he dicho ahora bien y me dice eh, vale eh, esa defensa esa defensa qué buena defensa centro portero fácil portero portero nada, paso paso esta bola hostia, ¿qué haces? yo qué sé, tío yo paso joder tú de cualquiera de verdad sí, eso he dicho yo madre mía por favor qué defensa pero tío este señor pero hombre si no le defiendes si no se la quitas cabrón no, pero que se ha subido todo un tiro, tío me vuelve la pera pero te quieres quitar va, porque estabas en fuera de juego, tío quítate Carrizal, hermano es que siempre molestando mi highlight tío pibonaco mira, si es que un gamer, bro pfff si soy, si soy si soy soy, soy un gamer si soy arriba joder joder, hermano de verdad es que ya me estás distrayendo, tío estás viendo, eh hombre se me va a pasar bien ¿qué te dice? ¿eres un qué? ¿eres un qué? joder, hermano que se ponga mínimo Rubén o sea, por favor la verdad es que me han traído pasta solo me han traído pasta no han traído nada sí, pero antes hemos perdido de uno ¿y ahora de cuándo estamos perdiendo ahora? es verdad, o sea, no sé sí, sí, bueno, mis huevos sí, pero defensa tú defensa no, eh no se te da, eh cachis David, rompele al tobillo es que no me deis ningún pase es que hermano es que no me deis pase es que no me deis pase si me dierais pase no, claro es que sois unos payasos todos los del equipo te lo prometo me voy a ir al Móstoles tío me voy a ir al Alcorcón Bucket hostia al dux al dux, sí al dux Móstoles venga y no se tira, eh y no se tira joder, hermano pero deja de tirarlas, tío pero va muy lento uh, qué bien aposta pero qué pasa, sí, sí pero qué pasa, sí toca, toca, toca venga, va te la devuelvo no, no, es que no sé por qué ha hecho eso sí muy bien, tío puto calvo, hermano puto calvo hostia hostia oye, por favor qué decepción ahora sí venga, para arriba no, no, no no sí no, no, no no, sí no, no no, no va a ser que no va a ser que no oye, va ha hecho retrasa vaya palo García Lorca lo tengo le he dicho palo, eh qué tiene que ver García Lorca porque tenemos a uno que se llama García vamos, vamos, vamos sí, sí mira, pero mira pero mira antes y digo joder, puta es que no me lo ha dicho es que tío es que es que no puede ser ahí estaba estaba solísimo rope de los tobillos estaba más solo que hoy en día, eh o sea ya te una idea ni para rope los tobillos madre mía te están pegando madre mía qué baile qué baile va a tomar por culo pero hermano qué baile bajo, bajo, bajo ¿pero dónde vas Rubén? ¿a dónde vas? madre mía qué juego ¿pero qué hace Rubén? toca atrás no no, no y que está fuera de juego eso no era fuera de juego pero Rubén sí pero Rubén sí está en juego en fuera de ¿cómo? ya, pero es fuera de juego posicional retrasado eso existe pero existe pero existe arriba al cuadrado Dani al cuadrado ¿pero cómo al cuadrado? si es un saque de banda madre mía si le puede dar al cuadrado en un saque de banda si, pero para un saque largo y bueno lo de largo y mis pelotas sí, me voy me voy Messi, 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 Messi Messi y un Messi Ankara, Messi, Ankara, Messi Ankara, Messi Martín espera que tiro espera, arrebato hermano hermano he tirado desde casi la corto he tirado desde Mordor el único tiro que he hecho el único tiro que he hecho el partido y soy delantero joder no se hagan el pelo ocho de ser los cojones salió señores, saliós ¿cuánto te queda? voy a ver 94% vale, saliós aparte vamos a hacer unos vamos a hacer unos cambios vamos a hacer unos cambios porque hay unas posiciones que no están bien cubiertas del todo sí, delantero centro que no que tú no vas a ser delantero pues sí porque ahora tenemos dos delanteros es normal no, pero ahí se va a poner otra persona que no eres tú ah, sí, sí sí, tú eres extremo si quieres que venga, me va a llegar otro de fuera no sí, te dejo de extremo te dejo de extremo te dejo de extremo siempre llorando de verdad si luego no meten un gol se han metido un gol de pena esto es una falta de respeto a mi persona a ver a ver penaltis yo faltas yo yo corners Dani qué humilde eres al bando ya y faltas lejanas Ruge porque tiene que ser algo y tú que Rizalto has salido por algún motivo porque te has dicho de salir, ¿no? no, pero que te salgas para no iniciar otro partido payaso vale ahora vamos a esperar Plácido Domingo o no o no esperamos por cierto yo sí que se ha puesto todos los puntos en tiro ¿quién? Dani Dani se ha puesto todos los puntos en tiro prácticamente sí o sea tiene cero de ritmo Daniel no me he puesto todos los puntos sí, vale ¿y cuánto ritmo tienes? yo que sé no, lo que sé no, míralo lo puedes mirar desde ahí a ver todos los puntos en tiro yo creo que no son ojo me acabé me acabé de seguir me acabé de seguir los 33 de tiro Koneki muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hostia señores tenemos fichaje que no que tenemos fichaje tenemos otro fichaje ¿sabes? ¿de qué juega? ¿de qué juega? ¿de qué juega? claro hostia extremo derecho pues ya está ya tenemos la delantera cubierta ah, qué calor no, Ruger no quiero jugar de de medio centro ¿pero si de dónde estás? digo de cualquiera de cualquiera yo yo qué sé estoy yo de cualquiera o sea, me da igual como quieras bueno, invitamos a señores ¿o qué? por mí vale bueno por mí vale impresionante vamos medio grupo se ha muerto tío pero si estoy hablando me he hecho medio grupo gilipollas de delanteros si estamos jugando con cuatro delanteros vale, vale a mí me vale de todo soy multijugador vale, pues juegad de cualquiera tío ya está no, no, no juegad de cualquiera no, payaso sí, y juego yo delantero claro o sea, si él juega de cualquiera yo juego delantero que te hagas que rizar el joder cierra el pico espera, que estoy agregando a este señor que ya lo sé hostia que le estoy agregando ya le he dado la barra baja joder no se han encontrado dos jugadores ¿qué es esto? no sé buscar búscalo tú búscalo tú a mí no me sale nada siempre que los busco a la gente que me pide jugar no me salen ¿cómo que me fumo un clencho, bro? ¿cuánto te queda? es 97% tú le pegamos todo tío lo que nunca lo que nunca te va a tocar tío qué pena GD gané lo pone ahí vale carrizal mira agregale tú vale a mí no me deja símbolo de una calavera mi puta dice cállate Christian joder que te has puesto a dejar madre mía que te has rayado porque has perdido la Champions con el Atleti en un nuevo carrera que la han expulsado que te ha despedido el Atleti madre mía no lloréis dice que sí es FIFA 22 no 23 ¿qué ha hecho el FIFA 23? que estás jugando al FIFA 23 ah pues díselo bueno díselo sabes si te has rayado tonto que te has rayado sí FIFA 22 22 para la Play 4 eso siempre hay pero al mejor al mejor pero lo mejor es que estás jugando al FIFA 23 mientras no pues está en FIFA 23 en clubes pero además a ver estos FIFA 22 clubes pro PS4 PS4 eh cuidado que no es lo mismo no es de PS4 eso está claro por si a ver claro que se lo gratis además que bueno Carrie cállate un poco a lo mejor el chaval se estaba formando un clencho y no pudo cogerlo estaba en el hospital pasando un copa que ganas de jugar contra Rivas va hacia Madrid eh no tienes ganas Carrie jugar contra Rivas hacia Madrid es que la vamos a ganar es Rivas pero no es Rivas Parque Sur dice que invites Carrie que viene es el enviado pone que invites no que que es enviado pero no que quiero que vamos a jugar contra ellos no hemos jugado me muero a ver el partido es fácil eso es bueno fácil no es nivel vale nivel tutorial móstoles nivel tutorial de he dicho móstoles nivel móstoles o peor sigue en 97 me cago en jesucristo joder Hugo es que no te espero es que no te espero es que no 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 le pegamos eh Hugo se está fumando un pedazo de clencho tío Hugo no nos vamos eh no no nos vamos joder hermano ¿cómo es que ir jugando? Juanma Rodríguez pues no me lo digas ahora cabrón que fumaclenchos tío puto puto Hugo de verdad hermano si estáis esperando al no te estamos esperando a ti si nos hemos salido por ti porque creía que te quedaba poco y me queda poco pero es que no avanza a ver cuántos espérate que voy a por agua 97% me cago en dios y dejo un anuncio mientras se va al van hijo de puta yo no me lo comio porque me desconecto y me he vuelto a conectar así no le pago joder hermano madre mía y luego dice que no es covid ojalá somos allá tío en realidad es i y y no i Puedo darle a uno mientras que me voy a tener que ir ya Ya igual Ya, pero que es al banque que se ha ido El hecho del club Ah, vale Las amenazas siempre funcionan Cállate, joder ¿Qué amenazas? ¿Amenazas? Te pego Sí, pero no ¿Cómo que sí, pero no? De hecho, sí, venga Ha dicho sí, pero no Sí, venga, me voy a comer un anuncio tuyo, ¿sabes? Y sí, eh No Apagado Alban, dale a uno mientras Pero ya le he dado, tonto el culo Madre mía Qué chaval Contra Brasil Brasil, decime qué se siente Es el Olympique de Lyon En Brasil, pone Ya, pero mire el nombre Es Brasil Es Brasil, señores ¡Fuego! ¡Qué regate! ¡Pum! ¡Wow! Fallé A perder Vale, estoy de cualquiera Estoy de cualquiera Desgraciado Joder Madre mía, Dani Te vas a... Me voy a fumar un pedazo de... ¿Qué he dicho? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Si me regate una... ¿Pero si habéis caído los cuatro, tronco? ¿Y este qué le pasaba? Ni idea, no se le he escuchado No sé No sé Si le he escuchado, está hablando ¿Eh? Ah, pues... Pues... ¿Pero tenía...? ¿Pero estaba en el FIFA 23? ¿No? No sé Sí, o sea Estar estaba en el FIFA 23 Con la ofensiva, anda Joder, qué pesado en la ofensiva ¿Qué más te da? Te digo para ayudarte a ti ¿Qué más da? ¿Qué más da? No, no importa, no importa Es más, es más Se ha salido del streaming Nos ha cogido rencor Te imaginas Hostia, el centro, ¿no? Un poquito más cerrado No, hombre La idea es que fuera un poquito más cerrado, justo Vaya asistencia Vaya asistencia Pues normal De la asistencia de cabezazo que te he dado Por si no le llegas a meter Madre mía, te he pegado una hostia Por fin, coño Hombre, si eres delantero Se supone que lo tienes que meter Ya, pero no me lo digo de eso No, vamos O sea, si no lo metías Mal vamos Tengo que dejar de quitar mérito Retrasado No, te estoy quitando Bueno, ojo Venga Qué bien No, no Ese control Ese control Estaba bien pensado, Rubén No, no El control que he hecho No me ha gustado No, el control ese no me ha gustado Uy, bo Pero si mi defensa se la ha tirado mal Pero Pero Qué forma de correr es esa Por favor Ole Uy, no Y se pase Y se pase ¿Por qué? Messi Qué bien Madre mía Más malo el cabrón O sea O sea Ese pase Lo primero que no sé Cómo te ha llegado No, el pase Uy, sí Menos malo el cabrón Pero 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 ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Cabrón Nista Eso era una animación de tiro No, no sé No, no sé No seas cara dura No seas cara dura ¿Qué haces? Madre Ahí me ha volado Sí, me la pela Sí, Rubén Sí, Rubén Tuya Es tu momento Qué bien No, Rubén En la siguiente Regatea, Rubén Porque el balde es muy malo Tuyo, Rubén Tuyo Regatea Sí, Rubén Qué regate Regatea, regatea Se la pela Tira Qué gol de Rubén Bueno, el mío El capi No, ese sí es tonto El gol es de Rubén No, Rubén Rubén es que Es medio centro Él asiste Entonces me ha asistido A mí Me la ha dejado En bandeja de plata Y de oro Y de bronce Y de cobre Para meter gol ¿Qué hacéis, tonto? Y ahora no se mueve ¿Cómo? Bola 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 Aparte Que no te gambete nunca Madre mía, señores Se ha pasado por encima Sí Corre No Me iba, ¿eh? Centro Despegue Sí, contundencia Contundencia en defensa Eso es lo que queremos Vale Pero los delanteros No tienen tanta contundencia Es que el negro ese Sí, que corte Sí, sí, mira Mira, me fumo un clecho Me fumo un clecho Pero no me lo has llevado por delante Me lo fumo Me lo fumo Era paso de subir, ¿no? Que remate Sí, que corte ¡Pelol, pelol! ¡Pelol! 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 ¿Viste pelota? ¡Hostia, no! El circulito El circulito ¡Qué golazo! Porque Alman tiene otra pelota Porque Alman tiene una pelota Sí, sí Pero, ¿qué pelota tienes? Yo tengo una marrón Yo una normal Porque a mí me sale una marrón A mí me sale una marrón Claro, tenemos la de scubero De toda la vida Tengo una de normal Joder, qué riza ¡Aaah! ¡Me he roto! ¡Me he roto! ¡Aaah! Sí, me la pera Sí, también ¡Ey! ¡Aonde iba, chaval! ¡Aonde iba! ¡Te la has creído! ¡Corre, Rubén! ¡Corre! ¡Qué no! ¡Calma! 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 ¡Tengo un 8 con 6, bro! ¡Rubén, corre! Ni me notas y mates Justamente porque... ¡Sí, Rubén! ¡Corre, Rubén! ¡Seg, ve tú! ¡Sigue, te lo regateas! ¡Ay! Ahí ya Ahí no se ha fumado un clencho Rubén ya te han pegado ya O la táctica, eh De... Sí, Rubén ya te la... ¡Uf! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se la pela, tío Y se la pela Y se la pela Fuera de juego Clarísimo O sea, por favor Bien, abierto Muy bien Pero si es que ¿Qué viste de juego? ¡Venga! ¡Vum! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Hijo de puta! ¡Lesiónalo! ¡Qué bien! ¡Qué defensa! ¡Qué contundencia en defensa! ¡Qué bien! ¡Qué defensa, chicos! ¿Tú acá? ¿Tú acá? ¿Tú acá? ¿Tú acá? ¡Me la pela! ¡Pues la! ¡Día! ¿Dónde la ha puesto? ¡Hermano, hermano! ¡Cérralo más! ¡Cérralo más! Escucha, eh, eh, eh! ¡Hombre, ya! La idea era esa Cerrarlo más ¡Sí, que pase! ¡Te he hecho! No te lo tires, no te lo tires ¡Frena! Yo también soy delantero Me meto ¡Para ti, Dani! Más o menos, más bueno No, es que me la he pasado Se la ha pasado a uno de estos A un... Bot Sí, es que ni la he visto Creía que iba para ti ¡Mala mía! ¡Sí, toca! En el portal de Belén, eh ¡Uy, uy, uy! ¡Se te está liando, eh! ¡Uy! ¡Mira, JJ Alomson! ¡Hola, JJ Alomson! ¡Centro! ¡Hostia! Todo suya, suya Dice que si yo puedo unir JJ Alomson ¿Pero tienes el FIFA 22 para Play 4? Es una gran pregunta Bueno, espérate A ver de qué juegas ¡Uy! De Mediocentro ¡Vale! ¡Mediocentro! ¡Me sirve! ¡Hostia, no! No me sirve tanto, eh Pues Mediocentro no me sirve tanto, eh Porque si soy cualquiera En el medio del campo No me voy a tocar nada Voy a jugar de defensa ¡No, no! Ya no me... ¡Ya eso! Mira, vas a jugar de cualquiera, ¿vale? ¿Te parece? Pero si Rubén y yo No vamos a tener que ir ahora ¡Pum! Ah, que te vas a tener que ir Va, bueno, entonces ¿Os vais a tener que ir? ¡Joder! ¿Os vais a fumar un clencho, hermano? Yo ya estoy, eh ¿Puedo jugar de punta y... No vas a jugar O sea, directamente Es que no vas a jugar Te puedo clavar una navaja No, porque no tienes, chaval Te ha destileado Se la han quitado entre ellos, tío Eh, que me casi me lesioné a Rubén Que lo acabo de ver Es más Es más No sé de qué vas a jugar O sea, sí Jugarás tú de punta Y yo de extremo Uy, nada Qué mala, qué mala, qué mala ¡Sue, pita! Oye, ¿la quieres pitar ya? Qué buena que soy Eh, meted al puto tonto este A ver, vamos a quitar al Ganecky este O el que, bueno Al Ganecky no se le puede quitar Que no, es broma Es broma, Ganecky Si estoy aquí Eh, no, JJ Alonso Se me está descargando Me da igual Pues no juegas No juegas O sea No juegas Eh, no le puedo añadir, eh Alguien le deja añadirle Por favor Carrizal ¿A quién? A JJ Alonso Ya está el navío Pero si le añadí yo, gilipollas No, no, es que no me he dejado a meterle Por favor Que alguien lo mire, por favor ¿Le añadí yo? ¡Ya lo sé! ¡Toma, Rubén! ¡Rubén, Rubén! ¡Rubén, Rubén! ¡Rubén, Rubén! ¡No, Rubén, caí! Bueno, pues me quedo aquí ¡Eh, je, je, je! Toma Y toma, pase, madre mía Vaya pedazo de clencho ¡Ostras, perdón! Cago en tus Muertos O sea, no ¡Hostia! Bueno, no llego La mía Buena celebración, ¿no? Me han perdido 3-1 ¿Me quieres explicar, portero, por qué has hecho eso? ¿Eh? ¿Portera? Así pensamos ¡Hostia! Mejor me lo pones ¡Portera! ¡Uma mamá! ¡Uma mamá! Uy, guau, vaya pase ¡10 espectadores por la cara, señores! Lo que acabo de decir es Baneable en Twitter Y se han metido de personas ¡Sí, se la pera! ¡Mortín! ¡Qué bien! Nada, señores, muy fácil, ¿eh? La salida de balón, mira Y ahora corres ¡Madre mía! ¡Pero cómo salimos! ¡Carrie! ¡Carrie, etcétera! ¿Qué más pedimos dentro? ¡No estaba mal leído! Pero era un centro Sí Pero, pero bueno ¡Sí, sí! ¡Toca, toca! ¡Toca, toca! ¡No te vayas por la mano! ¡Toca, toca! Por lo menos sabe leer ¡Tuyo! ¡Tuyo, Rubikail! ¡Ah! ¿Cómo él la había leído, tío? Estaba solo No, ya, es que era un... A ver a quién le daba el pase La máquina Venga, bro Mi pollo en tu boca ¡Mala mía, mala mía, mala mía! ¡Mala mía, mala mía! ¡No, no! ¡Está en por el juego! ¡Está en por el juego! ¡Eh, vaya, que le he hecho! ¡Está en por el juego! ¡Pasí! ¡La ha liado! ¡Ostras! ¡Otro que fuma, eh! ¡Bien! ¡Mira a Rubikail! ¡Que está jugando delantero! Era para Rubén, pero bueno Rubén está jugando delantero Por lo que vemos Bueno, hemos invitado a Álvaro Y no se mete Es que esto... Es que... ¡Hoy va! ¡Calma! ¡Es un LPC! ¡Calma! ¡Sácalo! Hermano, no se puede... Eso es imparable ¡Imparable! ¡Toca! No, no toques O sea, ahora ¡Oli! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Frena! ¡Frena! ¡Que no te da la vida! Te están siguiendo vos Marcos 08 ¡Madre mía! ¡Qué seguidilla de números! Que bueno, acaba de seguirme Marcos 08 ¡Joder! ¡Lesiónalo, Albald! ¡Lesiónalo! ¡Espera, espera! ¡Quita hostia! Marcos 08 07 1006 Está preguntando Si se puede unir ¿Se puede unir Marcos 08 07 1006? ¿De qué juega? Es verdad ¿De qué juega Marcos? ¿Te imaginas que es Marquillos? Nah, se la espera O el hermano de Marquillos Nah, se la pelaría más ¿Qué nos falta? No, nos falta no Si se va Rubén y este Nos falta un delantero Sí Un delantero que... Bueno, sí Sí, no sé ¿Qué? No sé No sé Es que no sé ¿Qué nos falta? ¿De qué estás hablando? De lo que queráis menos por... Por leer el chat Es que... De lo que queráis menos por... Lo dice Así que... Bien Polivalente Polivalencia en el equipo Tira 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 Se la pela Se la pela, eh Se la pela Se la pela, eh Se la pela O sea También lo que da una asistencia brillante Sinceramente Le habéis dicho que tira Y se la pela No, sí Es que tenía que haber tirado ¡Oh, Dios mío! Cuidado con Messi Cuidado con Messi ¿Pero cómo qué buena es? ¿Qué coño quieres que haga? Pero... ¿Quieres girarlo? Dineymar No sé No Messi, ¿sabes? Es que se llama Messi Vaya, hombre Clavo a las manos, tú ¡Sí, Rubén! ¡Rubén! ¡Mira la banda! ¡Mira la banda! ¡Bum! 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 ¡Mira! ¡Pum! ¡Oltame! ¡Gol! ¡La vencilla! ¡La vencilla! ¡Gol! ¡Al palo! ¡Joder! ¡Vaya palo, hermano! ¡Qué asco! ¡Sí, sí, sí! ¡Presión! ¡Presión, carrizal! ¡Tira! ¡No! ¡Te ha fumado un clencho! ¡Mójame! ¡Pero bueno! ¿Pero estás fumando? ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Venga! ¡Va, Loroja! ¡Hay que pararlo! ¡Hay que pararlo! ¡Bueno! ¡Pero! ¡No vamos a opinar! ¡Opino, confieso! ¡No vamos a opinar! ¡Que me confiese todo lo que quiera el árbitro! ¡Al otro lado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy listo! ¡Muy listo! ¡Ey! ¡Que te he pillado! ¡Que te he pillado! ¡Venga! ¡Bueno, señores! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡No, no, no! ¡Tocas! ¡Que se me va! ¡Yo o qué! ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? ¡Tu madre! No sé, alguien ha dejado los cascos Por eso digo ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué coño! ¡Que no va pa' ti! ¡Toca! ¡Toca! ¡Kari! ¡En pase! ¡Kari! ¡Es que no! ¡Es que este chaval no sabe el que es la X! ¡Se va a roto! ¡No! ¡La X y el triángulo! ¡Las dos se te han roto, ¿no? ¡Bueno, Dani, no hablemos! ¡Sí, a ver, o sea! ¡Qué ha hecho! ¡Pero qué ha hecho! ¡Por favor, era el portero! ¡Que la don pase! ¡Pero hermano, que la don pase! ¡No! ¡Madre mía! ¡Es que! ¡Madre mía! ¡Es que cómo salimos con el balón! ¡Kari! ¡Te estás rayando, eh! ¡Ya te estás rayando! ¡Ya ahí te has rayado! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No te vayas a la banda! ¡No! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Pero por qué?! ¡Ya estaba ahí! ¡Ya está! ¡No! ¡Hay que parar! ¡Hay que pararlo! ¡Hay que pararlo! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Es mujer! ¡Por eso! ¡No! ¡Garequita! ¡Dani! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Tuca! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas a velocidad! ¡Te vas a velocidad! ¡Te vas a velocidad! ¡Sí! ¡Sí! que ha hecho porque ha hecho eso pero que le da a tirar que le da a tirar hoy pero que le da a tirar que le da a tirar y ha hecho que se me fue nada 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 que saquen la roja que saquen la roja que saquen la roja la roja la roja de un mundial ellos no para el despeje sube la mano y grita gol gol o no falta he metido yo tres goles señores señores tres goles y una asistencia pobre pobre marco que siga ahí si marco no sé marco que los facilidades señores dos followers no tres follows me acaba de seguir un señor y no le ha agradecido bueno adiós que me voy steven game y y tv que de ruen fuera fuera ruen fuera ruen no era broma no era broma se llama carrie apunta vale invítame a mi hijo de apuntar vete al club de amigos yo te lo juro que los nombres son un poco más me ha intentado no me eres un pringado tío y dani tú vas a seguir no sí ah pues te pongo en manera de para que no se hace aaa se va se va se va como pulsas a alguien te mato aunque creo que a mí no puedes no llores no en serio que vale vale que sí que vale venga vamos no me lo encuentre joder ya ya lo busco yo que tú no sabes que vaya el clencho te fumas marcos te invita a lugo que he dicho que invites a o también bueno bueno te invitamos vale pero pero no te parece bien o no como que como que calla toda la boca cerra la boca a usted pelotudo boludito eso te digo que he metido un hat un hat y triqui pero quieres invitar a o o te pego no no y si a ver te hablo te hablo que invites a o pero a ver gente ahí es estamos teniendo aquí cosas o que te digo el nombre del club y lo buscas y solicitar no te deja coño como no te va a dejar que me pone que no me dejas vigitar o algo así se enviará una recomendación te envío una recomendación lo sentimos pero no tienes permiso para unirte a este equipo a ver si tienes que dar permiso carezal tonto de culo pero no se carri dale permiso pero que permiso le voy a dar no se hazme manager es lo que estamos haciendo es manager que me la des que me la des ya te me he dado pero me ha quedado por eso ya te lo he dado ya te lo he dado es que me lo des carri pero no se es que no me lo da es que es tonto que ya te lo he dado cállate y ponte a fumarte un clencho payaso payaso oye porque ya no tenes el club abierto o algo o sea no se puede pues porque el danny lo ha puesto cerrado y como se cambia ahora creo club público sí a ver si te deja ahora ahora guita guita macho a ver si te deja ahora es que este chaval se está fumando un clencho de los gordos clencho de los grandes grandes no no pero de los gordos pero 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 como mi trabuco bueno cualquiera eh pongo la 4 la 4-2-4 ¿no? no sí la 4-2-4 no aunque de extremo estaba jugando de puta madre eh sé que dejo la 4-3 es una pela eh de extremo estaba jugando yo de puta madre eh a que siga rezal eh no hubo ¿qué? sube la mano y grita gol 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 cállate cállate hubo gracias y todo el mundo que te calles hubo joder que papu que cojones que dices que coño dices deja de fumarte un clencho cabrón cuando quieras Álvaro eh no todo el ritmo que me queda unos cuantos minutos de descarga 4-4 me cago en la madre que te pario pues no te esperamos entonces si si hacer otro osea claro señores es que también estamos esperando Marcos señores es que ya te vale Álvaro tío pues de las que quieras vamos nos da igual como quiera medio centro defensa extremo vale oh no 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 se ha salido no 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 captelas puto juego de cojones este me he salido yo eh joder ponme ponme carri ponme carri por favor carri ponme capi por fi joder que más te da no te sabes ponte espera eh cena en 5 minutos y vuelvo joder la hostia tío salta del banquillo porque matas pero yo que sé tío así ves el partido así os he suspecto desde la banca si vas a hacer un pop bueno lo que haces tú todo el fin de semana ¿no? hoy voy se pasa a ese final titular en el libertad ¿no? con la amistad y la libertad no el tribal el libertad y la amistad joder usapirado No, juegan en el Libertad Que es como el Inter Literalmente Tiene los colores del puto Inter No, no, no Ah, como el amistad Sí, sí, que los dos son de corcón O sea Aclárate, macho Que tú no tienes ganas de jugar básquet Jota, güey Joder, se ha cambiado otra vez el nombre Joder, ¿qué más te das? Si no vas a jugar Rainbow Ya, jugué un día y me cansé Pues una puta mierda Bueno, esto de buscar partido Pero estamos hablando del Rainbow No es el otro partido Bueno, pues le volvemos a dar Joder, ¿qué tiene que ver? Espérate, espérate Me quedan 87 segundos Joder, señores Bueno, nos esperamos o no Nos esperamos o no Haced lo que queráis Joder, eres tonto Eres tonto Álvaro Tiene más Pues ¿sabes qué? No juegas No, no juegas Ahora te esperas Bueno, sí Se encuentra partido, ¿eh? 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 Es que Invalido Uy, guau ¿Y eso? El nombrecito Por lo que tú eres Salvar ¿Cómo que es lo que yo soy? Si soy mejor que tú En el básquet, tío Ya, pero no saltas Uy, que no, cabrón Mira, mira La primera historia de mí destacada No lo voy a mirar ahora Corazo, acabo de meter Bueno Salto más Que los dos que me defienden Claro, pues será Cabrón, si dejo el balón casi le daron Hijo de la grandísima puta Bueno, señores Jugamos Jugamos Yo hijo no soy Pero puto sea Tocamos Vale Eh, tocamos Tocamos Calma, calma 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 Ole Eh, falta Calma Calma, calma Uh, que bueno Vale Vale, mala mía Mala mía, señores Mala mía Defensa, señores Defensa Perdón Perdón Balón Vol Entrada limpia y sin peligro Claro Entrada limpia Eh A que no hace falta Pero a que no hace falta Pero a que la has visto Joder A que la has visto Pero a que la has visto Que no le ha falta Vale, nada, fácil Pero que no le ha falta Que no le ha falta Que me han robado Que esto es un robo Este juego es una puta mierda Este juego es una mierda ¿Por qué hace eso? La abrimos Ole Corre, Gary Corre por la banda Ole A ver, a ver, Gary A ver, Gary Que hago, que hago, que hago Ay, por favor ¿Pero qué estoy haciendo? Se me está llenando la olla Ya está, ya está Se me está llenando la olla, señores Oigo a este señor Lo que corre Y lo que deja de correr Qué bien Ay, Dios mío Vaya pase Hostia Qué bien el portero Joder Qué bien Qué dejadita Fred Joder En los pases, tío Me estoy Me está tocando ya la huevo Lo que estoy haciendo Bueno Joder ¿Cómo he fallado eso? Ay Estoy jugando al culo No, pero es otro Ah, vale Es Rubén Un ETT El jugador se llama El plan JJ ¿Qué? ¿El Pepi dónde está, Álvaro? No, 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 no Se me ha ido ¡Venga! ¡Oh, Dios! Vale, vale, vale Vale, vale Calma, calma Calma Uy Con calma Venga, ahí va Falta Roja 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 Expulsión Dimisión Para carry Se ha pelado Oh, sí Está bien, está bien, está bien, señores Bueno Buena Buena salida de balón No, no, no ¿Cómo se ha...? Ay, Dios mío O sea, es que me la he tirado muy larga Joder Qué bien Pero qué defensa Joder Pero por favor ¿Qué estoy haciendo? No Vamos, se me está yendo a la olla Carry, es tuyo Eso Hostia ¿Cómo se llama el club vuestro? Rubén, un ETTF ¿En serio? ¿En serio? Sí ¿Ojo? Uy Eh, eh Bien, bien, bien Bien, bien Vale, carry Ahí ya estoy A ver A ver, carry Felicito el traspaso Bueno, usted Ahí, centro, centro, centro Sí, sí Ay Ay, qué remate mal Yo creí que iba a rematar la cabeza Hostia, cuidado, eh Cuidado a la contra, eh Me falta una defensa ahí, eh Me falta una defensa Joder Oh, Dios Portero Frenamos, frenamos Frenamos la jugada Ahí, ahí Ahí Ábrete, ábrete Uh Ay, qué es eso Que pase Ay, Dios mío Hermanos, estamos llegando Pero no, eh Es que me estoy liando De una manera impresionante Hostia Vale, calma Ahí, ahí, ahí Madre mía Ah, tío Dios mío Cómo la estoy cagando Joder Yo me estoy rayando conmigo, eh Pa' ti No la quiero No la quiero, joder Se me apela Joder Mira, es que mira esto Es que mira eso Es que Es que Qué pases doy, tío ¿Por qué cuando llegamos ahí Ya estoy dando esos pases de mierda? Oh Nada mal Mala mía Joder Me estoy rayando Me estoy rayando ya Basto Oh, Dios Mira 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 Por favor No, no, no No me interrumpas Si quieres Pero vamos Patadón Eso me lo cobran luego, eh Ahora, referee No, no Vamos Uh, qué bien Espera, espera, espera Uff Tú hacer un cambio y meterme, anda Pero si ni siquiera estás, tonto Sí estoy ¿Cuál es esta? Está Hugo Está Hugo No y yo Ya no estás No te pueden meter En el banquillo ya no estoy A mí me pueden meter Eh, sí Tiene Méteme Oh, mala mía Joder Creo que no iba Pues vamos a asestar ¿Cómo vas a estar? Si somos tres Está Josiel De extremo izquierdo Pero, pero a ver Pero a ver Estamos jugando un partido Ya Yo me he metido Me ha dejado ponerme donde quiero Ya, ya, ya Eso es porque estamos Pero igualmente es que estamos en partida Eh, ¿qué te meto? ¿Dónde te meto? Oh, no No sales del banquillo No hay banquillo No, no Pero no hay banquillo O sea, si ves mi directo Es que no hay banquillo ¿Cómo es fútbol sala? Sí, o sea, aquí Bueno, en el fútbol sala Igualmente sí hay, eh O sea No Hermano Hay cambios Hay cambios No, que si No hay cambios Imbécil ¿Qué dices? Digo en el fútbol sala del FIFA Ah, vale No, ya, ya Ya se ha rayado El alba Joder, he entendido Fútbol sala de fútbol sala Por eso No, no Hombre, no Si quiere va a ser fútbol sala de fútbol No, de fútbol De fútbol de FIFA Buena, Alvan Buena, Alvan No, 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 no No te paso ni un ahoguito Bueno, espérate este señor Paloma Paloma mensajera Paloma mensajera Como corre Pero defensa Defensa ferrea Ferrero Ferrero roche, señores El bombón Para esta navidad No, 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 no Sí Ay, pero Vale Hermano Te hago tengo que vivir El chaval Te tengo que comer Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el papu Sube O sea, la pela Recibe Ah Bueno, bueno, bueno Recupero Me freno Me voy Falta, falta Me he lesionado Se me ha lesionado Pero se me ha lesionado ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, suyo, suyo, suyo ¿Cómo se puede ver el partido? No, eh Si está en el banquillo Sí, también Me freno Me freno Calma Calma, ahí Ahí, muy bien Muy bien García Llevas cuatro anuncios Suyo, suyo Si joder a la puta Espera, espera, Kerry ¿Toca o no? ¿Tocamos o no? Hostia, hermano Ah Ahí, ahí Toca, toca, toca Qué bien Qué duro Qué bien Ahí va Ahí va Sí, sí Presión Push, push, push Press, press, press Pressión, presión No sale No sale No sale La presión No sale Pues sí salió Sí Sí, sí, sí Sí se han salido Bueno, calma, calma Replegamos, replegamos Replegamos filas Uno, uno, uno Replegamos filas Replegamos filas Ahí, ahí Alba, uno Madre mía Carreta Si yo es que no entiendo por qué Iván es el capitán del equipo Si el puto capitán tenía que ser yo Es esto ¿Por qué tú? Hermano, si soy el único que se pone a gritar en medio de los partidos El Iván no dice nada El capitán es el que manda Las jugadas Es que parece un esquizofrénico Gritando en su casa Cag La madre que me Oye, bueno Escuchábamos 0-0 Y ni tan mal Que gol de mierda, tío Ha sido caro gol, eh Vamos por 0-0 Ni tan mal Eh Típica Que no, que no Que ahora se viene un hat-trick Mira Mira, mira Casi Que sí, Alba Que sí Antes me he metido un hat-trick Uy, se me ha ido Se me ha ido Nos hemos ganado Bueno, ahora se hace un hat-trick Y que he metido un Un Sí, sí Sí, sí Que es súper gara Dice Marquilas No sé qué estás hablando Vale, mala mía Mala mía Me la he intentado jugar Muy mala mía Pero muy Qué bien Qué recuperación, Alba Tío, es que Calma Tocamos Se mete Ay Si se metía entre los dos Se la pelaba, eh Bueno Salimos Como esa Se comienza Ahí sí que se la ha pelado Sí Paloma Buena pase Buah Muy buen tiro No te voy a decir que no, eh El tiro estaba bien Controla Vale, calma Calma Tocamos No, 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 no Seguimos Seguimos, seguimos Ahí, ahí, ahí Qué bien Qué recuperación Vale No, no Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue ¿Por qué la tocas? Le está dando el L2 Para que se frene Joder Joder, Marquillos Hermanos Vaya comentarios Marquillos Esos comentarios aquí no, vale Menos mal que eres Moderador Si no te Ya te tendría que haber Baneado un tempito Me freno Me freno Calma, calma Calma, calma ¿Te vas giras? Sí, sí, sí Sí ¡Ah, qué mal! Qué cagada Qué cagada Qué cagada Va, está bien O sea, no está bien O sea Se están regalando los goles Ya, me ha regalado uno igual Pero es que justo Lo ha tocado ahí, tío O sea Lo ha tocado O sea No sé No sé cómo decir Ahora corre, hijo de puta Hostia, hermano Pero es que mira como corre el cabrón Hostia Llegó Madre mía Madre mía, señores Madre mía He sacado el portero muy mal No, pero el cabrón estaba Estaba Yo el cabrón le he visto Es que yo le he visto un poco adelantado Yo he sacado el portero a ver Pero Presión No, pero hermanos Estaba ahí Estaba raro, ¿eh? Su posición era Era extraña Sí ¡No! Sí Recuperación 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 90 de velocidad En fastest En fastest Pfff Me la pela Es que me la pela Es que tiene me la pela Es que no me lo puedo creer ¿Cómo me la puedo pelar tanto? Sí Qué bien ¡Ah! Qué pena Llegó, lllegó Balón ¡Suyo! 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 ¡Ah! Se la pela Se la pela, ¿eh? Se la pela Qué bien ¡Ole! ¡Ah! No llegó La patada se la ha llevado La patada se la ha llevado Para que vuelva Sí, sí, sí Cabeza 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 ¡No, no, no! Cabeza ¡Ay, ay! ¡No, no! ¿Por qué? Pero si se la quería pasar La idea era un pase de cabeza O sea ¿Sabéis, no? Venga, tonto Espabila, 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 espabila ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡La madre que me parió! ¡Sí, sí! ¡Presión! ¡Sí! ¡Toca! ¡Tira! ¡Ya, ya, ya, ya! Mañana te vas a entrenar, ¿eh? ¿Pero si mañana no hay entrenamiento? ¿Cómo? ¿Lo de tecnificación? ¿No es que mañana? No sé Sí, no sé Pero para el 2010, me imagino O no sé No sé para cuándo es ¿Lo 2010? ¿Lo 2010? ¡Sí! ¡No! Hermano, nos están regalando los goles, tío Pero hay que pagar ¡Ay, Laura! ¡Madre mía! ¿Cómo me quieres hacer sufrir? Pagar por entrenar, de verdad Es que Es un desavisto No, me lo que haces para todo el año Pero es pagar por estar en el equipo No por entrenar un día De noche y media A dos de la tarde festivo, ¿sabes? ¡No! ¡Ay, chicos! Bueno, esto se va a acabar ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pita, pita, pita, pita! ¡Ufff! ¡Ufff! He acabado sudando el partido, tío Es más Nos han regalado goles Las que he fallado, tío ¿Esto sabes por qué? Por culpa de mi madre, tío Que han venido a interrumpir Tú juegas de extremo, ¿no? O sea, salió para que se metan estos dos Que si no Esto, bueno Esto es bueno No No, 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 no Y te tienes que duchar Cortarte el partido No, duchar Sí, ducharme Te voy a duchar Me ducho todos los días Que no voy a terminar mañana ¡Qué fereza! No tengo ganas No voy a ir ni carrizal O sea, por favor ¿Qué es esto? No voy a ir ni carrizal Mañana, de hecho, quieren jugar un partido de juego De 12 Sí, o sea, mañana voy a ir a jugar un partido de fútbol No Sí No, no, no No voy a ni carrizal No, no, no A mí no me da igual Si no va a carrizal no voy yo No, no Si no va a carrizal no voy yo O sea, paso No, no, no ¿Qué haces? ¿Pero qué hacéis? ¿Os estáis volviendo locos? Yo me meto de defensa o de medio No, espérate, espérate Es que no sé Es que A ver Juega con 1-4-2-4 Me la pela, ¿eh? 1-4-2-4 me la pela ¿Por qué tienes que ir mañana sí o sí? Que mi madre, que no sé Me refiero ¿Por qué no nos puedes ir, por ejemplo, el jueves? Y de que ir mañana sí o sí Ojo, ojo J. Alonso de defensa ¿Alban le das o qué? Se ha muerto Sí No, Alban Se te ha pido mucho O sea, ¿no por qué? No, no, no O sea, ¿no por qué? Pues de extremo ¿No quieres de extremo? Yo no ¿En qué quedamos? Yo me voy a poner aquí tirando ¿Hacemos así? Vale Eh... 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 Dale al... Al este... Bueno, hazme capi Ya que estás J. J. Alonso Beta funciones Beta funciones Si me hacéis capi Para... Para eso Bueno, si vais a jugar los dos En el medio centro Te hace juego con la 4-4-3-3 Y ya está Si juegas en los dos En el medio centro ¿Así? Vale Sí, sí, así Eh... Vale, está todo esto bien Vale Le damos Joder, tú eres muy malo, ¿no, Hugo? Eh... No, sí Cérdate Cierra la boca Cierra la... Cierra la boca, puta My name is Criplum Es que, Alván, dicen de ir a las 8 a jugar ¿Qué dices de las 8? Por eso le he dicho a Tobás que a las 11 Pero que era de coña Que era de coña Espero Pero es que si no... Me rayo Yo paso Yo no aparezco por ahí Estáis locos Yo ando a jugar por la mañana Por la tarde está lleno Pero que está lleno Cabrón, a la 4-4 no está lleno Sí, está lleno Joder ¿Cómo que alguien me dice los controles? ¿No sabes cuáles son los controles? Y te has puesto a jugar en medio centro X para pasar Triángulo Pasa el hueco Círculo Eh... Tiro Cuadrado Centro El pepi Mira, primer gol Despeje Despeje, despeje, despeje Despeje ¡Qué bien! ¿Qué hace el portero? Eso es Alván ¿Qué es el portero? El portero, el portero Alván de ahí está poniendo autoridad ¡Tira! No Pero, pero... Sí, presa, presa, presa Pres, 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 pres Ah, joder ¿Cómo la has sacado de ahí, hermano? Bueno ¿Cómo se defendía, tío? Joder, Álvaro, tío Estás verde ¿Estás verde, no, cabrón, Álvaro? ¡Cabrón, la hostia! Bueno, espera, que se choca entre ellos No hay que... Creo que era círculo, ¿sabes? Sí, o sea, círculo entra normal Cuadrado entra fuerte Joder Se ha ido entre todos L2 para bregar Y R2 pues para correr Tampoco hay... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco No, 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 ya está Ya está El pepi Vamos a tocar, vamos a tocar Vamos a jugar con calma ¿Cómo hemos jugado antes? Con calma Vale, poquito, tranquilo Calma, eso es, eso es calma Quiero calma, quiero calma Bien visto, bien visto, bien visto Bien visto No te voy a centrar, Hugo Me la pelas Ahora ¡Oh, sí! Vaya, 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 vaya Vaya juego, vaya juego ¿A qué jugamos? Sí, es que qué química, de verdad ¿Cómo se nota? ¿Ah, si oíse, Daniel y Rubén? Hugo, ¿cómo se nota cuando jugamos con el puto Cristian? ¿Qué momentos? Mira, la fecha de final me gusta ¿Qué qué? Vamos a las 11 Ah, está escribiendo Sí, sí, no, no Vamos a las 11 Vamos No, y si está lleno Le preguntamos a alguien de partido Y ya está ¡Oh, qué pereza! Si está lleno me piro Vamos Estás tú Si está lleno me voy a jugar basqueta Chorros Ah, pues también, bueno Bueno, bueno, centro ¡Uy! Defensa, 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 defensa Señores, no Que estaba todo planeado Que era un defensa encubierto No, no, es el apo, eh ¡Qué bien! ¡Qué bien hemos abierto! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¿Cómo jugamos? Y tocamos pa' Hugo Y otro ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí, llega, llega el negro! ¡Negro, negro! ¡Llega García! ¡García, García! ¡Llega la concha de tu madre! Se frena Vale, toca atrás ¡Uy, vaya pase! ¡Qué filtrazo! ¡Uy! ¡Compañerismo! 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 ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Calma, calma, calma! Menos mal que la defensa O sea, no es muy fuerte Bueno, sí, sí es muy fuerte Bueno ¡Cállate! ¡Tocamos! ¡Qué bien! ¿Cómo te he visto? ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué puño te ha dado? ¡Oh! Hermano Hermano Pero que me ha tumbado Ahí va Lo que veis Mi defensa es mi pasión Como se lo dije a Nacho O'Carri Me ha pelado, tío Le dije a mi entrenador Que me gustaba más defender Que atacar Soy un mongolo ¿Estás portero? ¡Sí, sí! ¡Tuca! ¡Tuca, toca, toca! ¡Tira! Pero corre ¿Qué haces? ¿Quién es portero? ¡Va! Bueno, señores Bueno, señores Eh... Ronaldo Nazario ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo juega? ¿Cómo juega con nosotros El infiltrado? ¡Oh! Me ha roto Me ha roto Me ha roto los tobillos Me ha roto los tobillos Me ha hecho un crossover Eh... Vaquillo ¡Eh! Al vaquillo Ese jugador vaquillo ¡Balón, balón, balón! ¡Ah! Cachis Cachis en la mar Es que el portero No sé qué hace Es un criminal Al verlo, cabrón Despeja My name is Clip Esto está Hermano Que no, que no, señores Calma, calma ¿Veis? Calma Calma No, no, no Porque es Se la doy Les doy una oportunidad Defiendo Y aquí salimos jugando ¿Veis? Ahora tocas Bien 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 ¡Uuuh! Sí, sí, sí Madre, ya está Ya está Sentencia, sentencia Madre Eh, señores Muy fácil, eh Señores, así Muy fácil, eh Este equipo Le veo futuro Messi Ronaldo Nazario Hitler Y poco más Por ahí Es leyenda del fútbol Es verdad Bueno, Hitler protagonizó Un mundial El de El de Alemania Quita hostia Me la pela Francisco Franco Portero titular Que defensa Vale Me la llevo ¡Boo! Me la llevo No, no Corro la banda ¡Me vas! Y solo imagínate Hermano, estoy jugando de pie, tío Eh, hubo Anuncio Joder, ya está jugando Ya sé la pela Sí, sí, Cari Tienes a Marcos ¡Qué bien! ¡Aaah! Y sigue ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Hazlo! ¡Oh! ¡Hazlo posible, Cari! ¡Hazlo posible! ¡Boo! ¡Qué definición! Nah, esto es una gofa Ojo Ojo ¿Bootland? ¡Ah! ¡Qué bien la ha hecho bootland, eh! ¡Boo! ¿Qué defensa, por favor? Es que no puede Es que no puede ¡Madre mía! Por favor Que jugamos Pero corre, corre Tú fúmate el clencho Toca ¿Qué es esto? Fútbol Champán No, señor Nah, nah, nah ¡Boo! Me estás en un directo de Redondo, eh También es verdad Te voy a decir Sí, sí Lleva 55 Aluncio ya, eh Sí, sí O sea, llevo una hora Eh, cinco Llevo con De 5 o 10 espectadores Me han seguido Tres personas Eh, un solo Bueno Antes he hecho un directo Y se ha suscrito Una persona, eh ¡Mmm, mm, mm! ¡Ojo! Carrizal ¿Y ¿Sabes cuánto llevo Ganado este mes? 0,53 centavos Tío ¡Ojo! Tío, hermano Eh, centro Centro Arriba Arriba Centro Bueno, ese centro ¡Ay! Me fue un clencho con el centro Eso Hostia Vaya Defensa 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 Joder No, no, escucha Es que quiero volver a jugar con los guantes Bro Me apetece mucho jugar al fútbol, eh O si no Es jugar delantero, bro Y me la pela ¡Ay, no! Un penal Ay, me he resbalado El penal, señores Limpieza el pasillo 3 Limpieza en el pasillo 3 El banco, no te la paro Derecha Va a tirar Derecha Sí, sí Ojo Mira a la izquierda Mira a la derecha Va a la derecha Lo sabía, tío Lo sabía Mira a la izquierda Mira que lo he dicho Mira a la izquierda A la derecha Joder ¿Pero qué celebras? Que va a ser uno 4 Va a ser uno 4 Payaso Payaso Mira, que pita Que pide Pip, pip, pip Pip En vez de ir a por el balón Qué calor hace, por favor Este sale Sí, es solo el descanso Bueno, a ver Ahora a lo mejor nos remontan Con la tontería Imposible Si nos remontan Hugo, somos de la Atleti Hugo, somos de la Atleti Venga, vale Joder, macho Carri aquí ¿Para cuántos vídeos en YouTube, Carri? No, te pregunto, eh Con todos los directos que has hecho Podrías resubir alguno Ya, pero si no quiero ¿Por qué no? Lo primero El ordenador Subir un vídeo Cuidado Pero que no Que no Pero que Te vas a Estudio de vídeo Le das a exportar Lo pones en público Y se sube Se sube solo Pero eso El problema es subir Pero cabrón No tarda medio año Eso Pero aquí tengo un portátil Es verdad Bueno, del móvil También lo puedes hacer Bueno, mala mía Del móvil lo puedes hacer ¿Sabes? 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 O sea, del móvil lo puedes hacer Cállate la boca Cállate la boca Cállate la boca, chico Sé que se puede Pero el saber no sé Ah, vale Ya ahí no sé tanto Uh, qué bien Qué defensa Señores Se la ha pasado en cámara Hay que ser constante El cámara Luego Oye, ese pase Qué tal hostia Obvio Muy buen tiro Muy buen tiro ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Te he visto ¿Cómo se juega? ¡Ay! El físico, señor El triángulo, cabrón El triángulo de toda la vida A menos que Bueno, si juegas Pesca Creo que también es el triángulo Pues qué defensa Bien Yo no sabía que también llevaban las mangas negras Estos señores Uy, uy, uy La he liado ¿Ves? Yo cuando la lío lo reconozco Bueno Uh, qué parada Me he parado Me he parado con el cuerpo Bueno Espérate que ahora Los que nos salimos somos nosotros Con la tontería Ya, vale Sácala Ahora nos salimos Antes jijijajaja Y ahora nos salimos ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Una mierda Cetro, cetro Cuidado, cuidado Despeja Fuera Vale, buena mano Buena mano Buena mano, árbitro Digo Árbitro Despeja, despeja, despeja Bien Corre, corre Corre, corre Estudio, estudio Como no corras Madre mía Te ha fumado un glencho Están jugando Están construyendo la ho Bueno Estaban Llega No salimos No nos escucha De nuestro Este Usted De nuestro Campo no nos salimos Bueno Frena, frena, frena Calma, calma Calma, calma Calma Eh, ¿por qué has subido tanto a los defensas? Ayuda Que no es tan ofensiva, eh Uy, toca, toca Bien Vale, aceptable Vale, aceptable Aaaaah Tío, mi jugador ya está muerto Bueno, es que estás solo corriendo No, Álvaro, otra vez No Tiene penalti Pero otra patada Pero que vaya El cifar realista Eh, sí Pero a qué hora A qué hora es Esa la idea O sea, voy a ir mañana, claro Pero Dime a qué hora Puto tonto Vamos No voy a ir a las 8 Ni de coña Estás tú No sé No sé Bueno Hombre Yo a Estamos diciendo más o menos a las 11 Pero no, hermano No va a haber tanta gente, tío Lo que dan los raros Sí, sí Qué bueno Madre mía Madre mía Está ahí, ya está Y se va Eh, celebramos, celebramos Uh Ojo Sí, sí Aaaaah Quiero dormir Y por qué no por la tarde Pues porque por la tarde Va a estar más petado Pero vamos Que Yo no he dicho nada Así que Si quieres Si quieres proponlo tú Lo de por la tarde Que sí que es tal Sí, yo ya he dicho que por mí vale a las 11 Bueno El otro día Fuimos y no había nadie Pero ¿sobra qué hora? Por la tarde Pues escucha, proponlo No le he tocado No, no se lo voy a amar Pero escucha, proponlo Proponlo Pero lloviendo Que no sé si Es que no sabe si va Bueno, ya veremos Ya veremos No, yo creo que Proponerlo por la tarde Es una batalla perdida De alban para alban Y mete Madre mía De alban para alban De alban para alban Y mete Otro hat-trick, señores ¿Cuántas cabezas te saco tú? No, cabrón Si mido unos 60 Ah, vale Yo soy bien alto Claro Porque yo Yo voy corriendo Yo velocidad Pura velocidad Pura cepa ¡Qué defensa! ¡De tira! ¡Tú, tira! ¡No! ¡Tira! ¡Tira! ¡Sí, sí! ¡No fuera de juego! ¡No está ese frejo! ¡Carri, carriagi! ¡Carriagi! Madre mía Pero ¿cómo puedo rematar así de cabeza? ¡Muy mal! ¡Pero que rempala! ¡Odiós! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! Y nada Y te callas Menos mal que ha sido balón, cabrón Porque ya llevas tu amarillita Y tocamos con Marcos Bueno, el toco ¡Oh! ¡Mira, Marcos! ¡Madre mía! Marcos, fúmate, clencho ¿Qué va a hacer, Marcos? Pero, Marcos, ¿y ese chicharro? ¡Ese chicharro! ¡Uy! Tres asistencias ya Tres asistencias Yo llevo tres goles y una asistencia, creo Sí, tres goles y una asistencia ¿Cómo jugamos? Y me voy 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 ¡Ay! Mucha fumada A mí no es seguro Que me lo han pelado Que vamos unos siete ¡Toma, tonto! Nada, nada Es esa amarilla Balón, balón ¿Quién es esa? Pues yo qué sé Yo qué voy a saber Uh, te he visto, ¿eh? ¡Para! ¡Pero corre, cabrón! ¡Uh, sí! ¡Cómo te he visto, tío! Ah, mira Dame una asistencia Dame una asistencia ¡Eh! ¡Pero no se ha pasado! ¡Qué falta de respeto! Y yo diciendo Dame una asistencia, ¿sabes? Es que 1-8 ¿Qué cara dura soy? De él Digo Dame una asistencia Luego no ha pasado ¡Tira! ¡El portero! ¡Hijo de puta! Quiero gol, el portero ¡Tira! ¡Para quien le pille! ¡Para quien la pille! ¡Tira! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Pu! ¡Me la llevo! ¡Pero que no puedo! No me deja Es como que el portero Cuando sale Tiene como un ¿Sabes? Un espacio bloqueado ¿Sabes? Como que bloquea su área Escucha, corro por la banda Escucha, corro por la banda Corro por la banda Y me la pela El portero está literalmente Me la pela Y me la pela Y me la pela ¡Sí! Bueno, escucha, señores Está igual, está igual A ver, si podía haber tirado En verdad, ¿eh? Podía haber tirado Estaba dentro de la portería Sí, sí O sea, estaba dentro Y podía haber tirado Y había metido Y no lo he hecho ¿Por qué? Porque se ha muerto El Lázaro al Barracín Que no sé quién es Un partido más ganado Y ascendemos Y otro Jatitriki 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 Sí, como Vinicius Dice Jatitriki O sea, pfff El Trictius ¿Y Hendrik? Qué fichajazo, ¿no? 47 millones Más 25 variables ¿Está como listo, no? Sí, sí, listo Está listo Sí, sí J. Alonso Listo J. Alonso Le puedes dar Y listo May mía 8-1 ¿Qué qué? ¿Que te está qué? ¿Que te está qué? ¿Que te está qué? ¿Que se está conmusionando? ¿Que te la están cagando? No, pero 8-1 Señores, bastante easy Pero ojito al partido Que puede venir ahora No, el partidazo Que hemos hecho Yo de repente estoy metido Tres goles por partido Benzema Sí, sí que es Sí que es Sí que es Uy, boah ¿Qué? 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 ¿Qué equipazo del Caso Europen? ¿Qué equipazo noruego, tú? Me hice la pena Sí, hermano La equipación es del Caso Europen El único noruego que conozco es ¿Cuál? A ver cuál vas a decir ¿Qué equipo vas a decir? A ver ¿Qué? ¿Qué equipo vas a decir? No, iba a decir Que el único jugador que conozco es Haaland Ah ¿Solo Haaland? Y Odegaard Y King Y Sorloff Ese sí Hombre King Sorloff También No, esos dos Hombre, cabrón Sorloff Sorloff A ver Estos son la máquina Ahí A ver A ver A ver si se fuma un clencho Vale, se fuma un clencho No le pegas una patada Porque como te saquen ya una amarilla Estos son buenos, eh A ver, no sé No les he visto hacer tampoco otra cosa No mucha cosa Eh, abro No, pero Se le pide Es la primera No porque lleva guantes Ese lleva guantes, eh Hay uno que lleva guantes Cuidado con ese Delantero con guantes Y manga larga Bueno, pues Cuidado Y encima con la coleta Ahora El Che Guevara Bien A ver Son buenos No, no, no No, no Calma, calma Calma Son buenos, no No son buenos No son buenos Coño Sí, joder Hay que creérselo Madre mía Esos que son buenos Y la tienes ahí, ¿no? Tocamos Vale, señores Como siempre Con mis errores En la salida de balón Y me pasa en la vida real Marcos Marcos No, pero Me pasa en la vida real también Cuando Joder Que sí Que me pasa también En la vida real Joder Vale, arriba Arriba No, no, no toco No toco otra vez Uh, tuyo, ¿eh? Muy bien Muy bien Es que Es que Controla, pero puedes controlar O sea, tenías física Sí, claro De cabeza No, pero controlar Con el L2 Te vas para atrás Y controlas de pecho ¿Te imaginas? Yo me he rayado Escucha, yo me he rayado Yo he visto que ha tirado Y me he rayado Pero, ¿por qué la ha tirado tan flojo? ¡Hostia! ¡Hostia! Voy a zapatazo Señores Ese zapatazo Pues no se habla, ¿eh? Ahí va ¡Oh, Josiel! ¡Ay, Josiel! ¡Ponte a hacer pierna! ¡Qué defensa, Marcos! ¡Dios! Casemiro ¡Casemiro! Ahí va, el centro Despeje Despeje para... ¡Ay, Hugo! Ya lo sé, joder Bueno, las defensas Si no son altos Son fuertes Y si no son fuertes Pues no son defensas Son rápidas O sea, pela Hombre, hay defensas Fuertes, altos Y rápidos Ya, pero Pero es que esto Nos lo esperan Esto es la hostia, tío ¡Esa es! Ni... Sí ¿Qué? Sí A ver, a ver Álvaro O sea, Álvaro Hernández Salas Ya era, Maris Ya llegó Sí A ver A ver Voy a... Vale ¿Cómo? Señores No estoy en mis... No estoy en mis... ¿Cómo se dice? En mis... Manales No, que no estoy Sí, es una expresión Vieja En mis... Anales Qué bien Sí, sí, sí Qué bien No, pero que... Me la hago, por favor Llegó Me ha corrido para nada Estamos achicando aguas, eh Sí, sí Pero calma, calma ¿Hace alguien? Sí, Peter Bueno, sí ¡Joder! Pero, ¿por qué no miras en minimapa? Es buena también, eh Voy a llamar cetón Vale, vale Escúchame, escúchame Escúchame ¿Y esa mano? ¿La mano? La mano No, no Pero la mano La mano ha desaparecido en el tiro Bueno, no sé Vale, en la salida del balón Nos estamos jugando ya un clencho muy gordo, eh No, ya, ya No, ya, ya Ya, ya en serio, eh Ya en serio Nos estamos jugando un porro gordo Al salir con el balón Vamos a concentraros un poco también, eh Despeja Sí, tuyo, eh Joder, mamá Vaya cabezazo Sí, corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Frena, mira! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Pero pasa! ¡Ay, marco! La definición Te ha faltado Igual, señores Ya está, ya está, chicos Ya está, ya está, ya está Ya estamos ahí Ya estamos ahí Ay, que perra, tío Vale ¿Qué hacemos? Entramos Tú Pasa, 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 pasa Vale, calma Calma, calma No hay prisa No hay prisa Ahí, ahí Calma, calma ¿Qué hace? ¿Quieres el control? Tú y lo Tú y lo hago un pase Sí No No Y ahora la contra JJ Alonso Toca Sí JJ Alonso está calladísimo Concentrado Tira Yo creo que se juega en esto Cinco años Tira ¡JJ Alonso! ¡Gol! Coge el balón Vamos, vamos 2-1 Minuto 38 Estamos en el partido Estamos en la pomada Estamos en la pomada ¡Uff! Bienvenido J Alonso Los niños sonríen Los niños sonríen Por la tarde, señores Por la tarde Marquielos por la tarde Marquielos por la tarde, eh Por la tarde me la pela el fútbol No, hoy va a ganar el fútbol O sea, este partido lo sacamos adelante Y como nos llamamos Rubén Unetete F Sí, por la tarde o qué Literal ¿Pero cómo corre tanto el defensa? ¿Cómo corre tanto? Señores Pues porque sería el lateral Vale Pero noventa Noventa y cuatro ritmo Hermano, que mi delantero Es que hasta se le ha tirado Para adelante, tío Se le ha tirado Venga, crack Buena de portero, ¿no? ¿Qué se ha dicho? Arriba, arriba, arriba Sí, tuyo Vale, calma Ahí No, si era para Carrie esa Vale, calma Carrie Buena, buena Bien Me gusta Falta Uy Vale, a ver qué haces Calma, calma Un pase Otro Vamos Digo, no define Digo, define mal Menos mal ¿Pero tu jugador qué es, Carrie? Estrero izquierdo Estrero izquierdo Ah, bueno Hemos empatado No, no Pero a ver Hemos empatado la primera parte Por eso Ahora es cuando ganamos Exacto, exacto A ver, falta la opción Me la pela Qué pringado es el Jesús, tío Ese sería yo Jesús Jesús Es el chaval más pringado Que conocí en la historia, ¿eh? No, escucha Bota hasta Minion Por la tarde, ¿eh? Señores Por la tarde Estoy sudando Como una perra, bro Por la tarde También van a estar ahí Los que alquilan campos ¿Los qué? Los que alquilan campos También es verdad, ¿eh? Hombre, eh Es que claro Es que si no alquiláis campo También es que sois muy listos Qué pesado Antonio Por la mañana Pero si ni siquiera está Sí, está en el pulso Es verdad Pero digo Es que por la tarde No van a estar Todos los que han reservado Depende a qué hora Se corre Sí Sí Me la pela Me la pela Literalmente Es que me la pela Demasiada pelada, ¿eh? Demasiada pelada No, no, me la pela Es que es como un mono Sí, sí, presión Presión, presión Presión, presión Corre, carry Que se me ha lagreado Hay que preguntar A la madre de Carlos ¿Y eso? ¿Y qué le va a preguntar? ¿Tú tienes el teléfono? Ya, ya, sí Sí que trabaja en el S Que pregunte Carlos, ¿no? Ya, pero Carlos Sí, sí que está Pero es que está en el pueblo Carlos, es que está en el pueblo ¿Y ahí su madre? ¿Su madre también está en el pueblo, entonces? Supongo ¿Entonces? ¿Para qué hay que preguntar A la madre de Carlos? Yo qué sé En plan, supongo Por ahí no sabrán Que está en el pueblo Estoy jugando Con un flamenquillo De fondo ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hace? Que se me ha agachado El personaje Para dejar rematar Hostia, vaya patada Roja Roja, roja Y el jugador Roja y el jugador A tu puta casa Pero hermano Pero que me ha pegado Una patada sin balón Tiramos Pero que vas a tirar Hugo, que vas a tirar Buen centro Iba bien, iba bien Falta Sí No, no Eso ya no me ha gustado Bueno, es broma Es broma Todo el mundo comete fallos Muy bien, muy bien Portiro 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 Ay, qué miedo Ay Cugo Balón Vale, calma, calma Ahí, ahí, ahí Uh Uh No, no, no Me la han dejado No, no Pero qué es esto Qué regalo Ahí, atrás No No Era Marcos Era Marcos Tío Puto Álvaro De verdad Quitando las ocasiones A los compañeros Qué falta Vaya roca Vaya roca Le he pegado Un trayón al pie Sí Qué bien MVP No Vaya pase Tío Mami Ah, qué mal Todo mal Pero todo mal Hostia Y ese pase Y ese pase Tronco Y ese pase No, vale Vaya salga Contar ese pase Ese pase Señores Van Batch Pensaba que había metido El portero Yo ya No, bueno Pero tú estás Pero tú estás Tú estás Tú estás Mordo A lo mejor Sí, sí Por eso Simplemente No es que La roca Carri Carri Pero sí Pero Carri Si es que Has dejado de estar En el campo Si te he hecho El pase El hueco Para Porque Vamos Estabas corriendo Ya Es que te estaba Fiendo Y no sabes Ni dónde Corri Pega Ah Qué control Sí No Deja de correr Es que corre Esto rato Ya, ya Presiónalo Qué buena Que si no se va Toca, toca Qué bien Pongo un minuto de anuncios Joder Vás Vete 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 Sí Porque lo tengo a un clic Qué bien Se ganó Vá Por favor Porque no llega Con la hostia Pero si Como no eres más rápido Que ella Bueno Bueno Lo que me faltaba Lo que me faltaba Lo que Frajo 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 No es que ya Lo que me faltaba Arriba 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 No, no Súper fuerte No le va a llegar No le va a llegar a nadie Falta Sí, sí Presión Pres 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 Uy, wow Vaya lagazo Fuera de juego Tú, hermano Madre mía Fuera de juego Ahora sí Ahora sí tocamos Pa' Marcos Ahí le vemos Nuestro pivote Qué bien Corre Vamos Hugo Ay no Ay, 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 ay ¿Os habéis liado? Sí Ah Como corre el hijo de puta El puta Nada, nada Se despeje No entiendo nada Le ha dejado pasar Yo no sabía que éramos 10 No somos 10 Somos 11 Ellos Ah, vale Ellos No, claro Ellos Ah, vale, vale Que eres muy gracioso Tú también Sí, sí No, carry, no Se la pela, tío Juro Bueno Escuchad Yo a ver Sí, sí O sea Pero es que Esas cosas No se puede hacer nada, tío Dale, equipo Corre tú, Balban Corre tú Ay, wow Te veo mal Te veo mal Sí, sí O sea Esa es Calma, calma Vamos a jugar Vamos a jugar Bueno, me falta un lateral No sé De la nada Me falta un lado Madre mía No, ahí tienes que entrar Álvaro Ya Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Justi Sí Joder, los rebotes Joder, los rebotes Trongo Bueno, me polla Ultraofensiva Y no en la pela Creo que estáis más arriba Minion me dice Que si la invitamos Pues no No, porque va a jugar de portero ¿Qué? Que no quiere Yo no quiero que juegue de portero No, me fui a la falta Ah No pase Juro que la paso Hermano, el chaval Sí, te juro que la paso Estás tú No la va a pasar Corre, corre Vale, no Ya le he cagado Pues toda patada, tío Toda patada Me la pela ya Vete Sí No, Álvaro Joder Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba Joder Joder, los rebotes Hermano Hostia Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¿Pero qué me vas a pitar a María? Hostia, que me... Oh, Dios Gol, gol ¿Ese era el centro? ¿Qué coño era? Sí, sí Le he dado el cuadrado Para arriba, para arriba Nah, señores Ya está, ya está Ya está, señores Nah, pita, eh No pasa nada, chicas Está bien Se habían jugar Se habían jugar O sea Estos señores No eran con los de antes Los de antes sí Que eran Los de antes No están ni jugando Pero tenemos el ascenso, ¿no? No No ¿No tenemos ascenso? Pues ¿Hasta 10? 2 puntos, creo 3-3 3-3 Sí, 3-3 Puto Mateus cuña, tío Es todo por su culpa Cállate, carry Vale No, 2-2 No, 2-2 Tocan 2 2 para el ascenso Porque está Minion Joder Porque el club está abierto Y se lo echamos Y se lo echamos No, pero de extremo No Joder Espera, salió, salió, salió Salió, salió, salió Salió, salió, salió Dios ¿Por qué no se ponen a 4-2-4? No, ni hola, ni hola Cállate Cállate Que quiere jugar por la bañada Que quiere jugar por la bañada, cabrón Mentira, eso que da igual es mentira Minion, ponte de extremo de... Oye, no me dejo meterme ¿Tú eres tonto? No, portero no, Minion Portero no Minion, no, por favor, no Nos vas a dejar en mal visto ¿Cómo que confía, tío? Que estamos a dos puntos, tío Que nos quedan tres partidos Por favor, Minion Por favor, Minion Es que parece que estás llorando Es que estoy llorando Por favor Espera, por favor ¿Pero tu jugador qué es? Joder, hermano ¿Qué coño es ese SD? ¿Ese DD? ¿Qué es ese DD, Álvaro? Álvaro ¿Qué es ese DD? No, no Pero si eres atacante No te pongas... O sea, da igual Ponte de extremo Pero Que tienes un puto atacante Retrasado Tienes un extremo Puesto O sea, tienes el personaje que tienes Ese es un extremo Sí, me quedo delantero Que, hermano ¿Por qué coño te has puesto de posición ese DD? Porque se lo ha pelado Sí, segundo delantero derecho, tío Es que... Eso dónde se ve Lo de segundo... O sea... Que no me mandes Que no me mandes que Rizal Gilipo O sea, es que sé dónde vives, ¿no? Y vamos, que viven como cuatro personas del instituto Yo también Contando Yana Ranz Y ya está No me sé más Miguel del Barrio Ah, Miguel del Barrio Y tú Y alguien más Jorge... Jorge Fernández Gea Está con su padre Pero ¿y a mí qué? Me da igual Digo, ¿dónde viven? ¿Pero qué es esto? Pero si van de blanco Badorlina Badorlina Badorlina, gilipo ¿Qué he dicho yo? He dicho Badorlina Tonto el culo He dicho Badorlina He dicho Badorlina Si quieres te pego, ¿eh? Si quieres lo hablamos después del partido, ¿eh? Lo hablamos fuera de la cancha Si quieres, ¿eh? Lo hablamos a la salida Que te pego un nabajazo, chaval Que me están esperando mis colegas ¿Qué colegas? No sé, la verdad Saludos Pero no, que van de blanco Qué asco Señores Va, ¿eh? Señores, va, ¿eh? Toque, toque Josiel, Josiel Toque Toque, toque Marcos, Marcos Toque Porque se la he robado Toque Toque, toque Toque, toque, toque Madre mía, vaya toque Son un centro Qué defensa Tranquilo, toque Jugamos con el toque Tiki-taka Carrizal, toque Toque Vale, toque Vale, toque, toque Espera, pongo un anuncio Pongo un anuncio Ahí Toque Toque Toque, toque a Marcos Bien No, cómo ha metido la pierna El piernilarga, señores Qué defensa Toque 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 Ah, no, era toque No, ahí no era el toque Toque Llegó el toque No, al toque, mi rey Toque No, no, tranqui Calma, calma, calma Calma, calma Esté al centro Esté al centro A ver, a ver, qué coño hace el portero Qué bien No, Josiel Josiel Arauz Llego Vale, estoy, estoy, estoy Vale, me ha roto Vale, centro Estoy Bien, calma, calma Tío, sí Sí Qué dice Melon Si es un pedazo de pase Sí Tira, tira Hugo, como te quiero Hugo, dame un besito Dame un besito Dame un besito Me voy a acelerar No, no Si es que Me puedo acelerar Que les he asustado Si es que ¿Se nota la química o no? Toque Toque, toque Bien, bien Marcos, el toque Qué bien, toque Corre, toque Ahí va Ahí no era el toque Justamente Ahí no le has dado el toque Toque, toque Y toque Y toque Y toque Y toque Y toque Y toque Te has pasado Está tirando Qué bien yo sí Él O iba El hueco Sí, sí Pero eso pasa Y me la pelaba A dos manos Que ahora repela Llego, llego, llego Calma, calma ¿Ves? Calma Calma, calma Calma Madre que te parió Y se tira Early Brown Halland Early Brown Halland Estáis solos Ah Uy Uy Se os la han metido por el medio Qué zorro Ya lo veis Le quedaste con la entrada Y de repente hace eso Sí, sí, ha sido algo raro Ah, me ha roto Me ha roto Eh, fuera de juego Outside 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 Que no, que no Que está todo pensado Joder Que hoy esto Ahora de repente En este partido A la defensa De puta madre Muy bien Ah Y sí, sigue Ay Sigue, sí, sí Sigue, sí No, no, pero sigue Sí Para ti Yo nada quiero No, que te he dicho que no la quiero Vale Jugamos, jugamos ¿Qué? Tranquilo, no, no No, no, no Y te he visto, y te he visto Y te he visto Qué clencho, qué clencho Sí, sí, sí Ole Ah, se ha tirado muy larga Se ha tirado muy larga Vale La contra, la contra Tenemos tres defensas Calma, 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 calma Solo un jugador Solo un jugador Vale, no, ha llegado el segundo Vale, calma, calma Jugamos Jugamos Jugamos, jugamos Jugamos Calma, eh Calma Eso, calma Calma Ole Calma Calma, calma Vamos 2-0 Vamos 2-0 Calma Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahora, ahora, ahora Bien, bien, bien Detrado, bien penetrado Pene Bien, pene Bien, viene el pene ahí Adiós Pues no iba Pues escucha El pase El pase con la tontería No era del todo malo, eh Era inesperado Exacto Es buena Pero para ellos Para ellos Para nosotros, eh Lo han estado Ostres Para rematar ahí Era un pase corto Sí, sí, sí No, no Ha sido Claro, es distracción Muy buena Muy buena ¿Otro? No te veo No te veo No te veo No te veo Lo siento, eh No te veo No te veo Ahora No fuera juego No, no fuera Con Dios, tío Por un centímetro Por lo que me falta de pito O sea Los centímetros sí cuentan Sí, sí Ahora sí Ahora parece que sí cuentan, tío Que cago en la hostia La lógica No importa, eh ¡Balón! O sea Ya lo otro Tío O sea O sea O sea O sea O sea Calma, calma, calma 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 Estás Estás Bien Suido, 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 eh Pero escucha Pero como estamos jugando Señores Arriba Arriba Eh Arriba 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 Que bien Pues que bien, eh Con la tontería Sí, 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 sí Uy, se la pelaba Uy, se la pelaba El long shot Uy Llego, llego, llego Vale No, no No, no Está bien Está bien Pero está bien Está bien parado Está bien parado Se iba solo Se iba solo O sea Despeje Madre mía Cómo estoy jugando en defensa, señores Ahora Meten el primer gol ¿Puedo tirar? ¿Puedo tirar? No ¿Qué pasó? Álvaro, tío Te caes en la boca, por favor Pero que se le ha pasado carrizal He metido gol Yo no sé la zona de Simón He metido gol Señores, por favor Señores ¿Qué error es este? Ah, claro Si no era cesión Claro Pero por favor Ahora, ahora, ahora Jugada secreta Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pero ¡Qué pase! ¡Pase! ¡Pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! Pero señores ¿Y esta jugada secreta? ¡Qué pase! Me la he sacado de la manga Pero, pero Salimos Toque, toque Ese pase Out of nowhere ¿Cómo dirían los otros? El pase increíble El pase increíble Pero hermano Pero, oye ¿Esos pases? ¿De dónde has perdido? ¿De Dux Gaming? ¿Que te ha sido la academia Que tienes al lado de casa? Yo soy Mceo Integrado Claro, tú eres Claro, tú estás ahí Mceo Integrado es buena Es buena Muy buena posición Y te he visto Y te he visto ¡Ah! Casi te ibas Con la tontería Nada, nada Le paro Madre mía No están jugando ¿Eh? Sí Sí, 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 sí ¡Ay! Me fumaba un clencho Sí ¡Ah! Justo se ha ido O sea Nada, calma, calma, calma Estoy en defensa Estoy en defensa No, no, no ¡Portero! Ahora, ahora, ahora Es tu momento ¡Eso es! No, otra Pero, ¿por qué le han dejado rematar Los defensas, tío? Pero si me acerco Y se han alejado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Le hace un parrague? Tú, tú, tú Está llorando ¡Abulancia! ¡Abulancia pase! Está llorando, está llorando No, no, calma, señores Calma Por favor Que pase la ambulancia Calma, eh, eh, está bien Va, está bien, está bien Eh, aplaudimos Aplaudimos Está bien, señores Está muy bien Estamos jugando muy bien Tenemos un defensa menos ¿Eso está claro? Pues no, pues no O sea, no Lo digo No, lo digo de verdad O sea, lo digo así Este resta O sea, sumar restando Claro, o sea Tú piensa Menos y menos es más Menos y menos es más ¿No? Eso me lo enseñó Pedro Eterna en primero Era eso De la ESO De la ESO Primero de la ESO Sí, o sea Señores Señores ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices, Álvaro? ¿Qué estás hablando, Álvaro? Joder Que te calles ¡Eh! ¡Anuncio, anuncio, anuncio! Hermano, pero que tengo que cobrar Que este mes ¿Sabes cuánto he hecho? Que es el mes que... Hermano Que es caro Llevo 50 centavos Oye, este mes Es el que más se cobra Por los anuncios Joder Joder, joder Bien Portero, portero, portero Portero, portero ¡Mira, mira! A la otra, a la otra A la otra, a la otra A la otra banda Bueno Bueno Pasa el míster Que juegue Mourinho De repente Aparece ¡Ah, mala mía, mala mía! Llegó, llegó, llegó Franci, Franci Calma, calma, calma Le freno Se te va, ¿eh? Sí, sí, se ha ido Sí, sí No, la presión La presión Todo está en la cabeza Todo está en la cabeza ¿Qué vas a hacer? Cuidado, ¿qué vas a hacer? No Lo sabía, lo sabía, lo sabía Qué bien Cómo le he leído el juego Cómo le he leído Cómo tocó ¡Uy, uy, Carrizal! ¡Uh! Espera, el centro, ¿eh? ¡Hostia! Nada, nada Madre mía, madre mía Centro muy abierto Centro muy abierto ¡Eh! ¿Corto? ¡Ah, no he llegado! Regulo, regulo, regulo Vale ¡Portero! ¡Qué bueno, eh! ¡Hermano, vaya trallón! ¡Cuidado! ¡De peje! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Nada, nada, nada! Vale, balón Lempio, limpio Déjale espacio, déjale espacio por ahí ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahora, ataca! ¡Raro, eh! Nada, nada, nada ¡Bien, bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué pase! ¡Bien! ¡Madre mía, hermano! ¡Qué defensa, joder! ¡Dios! ¡Eh, eh! ¡Te molesta, te molesta! ¡Te molesta! Bueno, ha reaccionado Ha reaccionado al portero Ha reaccionado ahí Ha reaccionado al vídeo de Ampeter Ha reaccionado al vídeo de Ampeter Cuando quieras, eh Está a tu ritmo ¡Sí! ¡Bien visto! ¡Carrie, tuyo! ¡Dímelo, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Que estaba subiendo con el lateral! ¡Me la has liado! ¡Me la has liado, Carrizal! ¡Tuyo! ¡No, Carrizal, te has roto! ¡Te has roto los tobillos! ¡No! Limpieza, limpieza, limpieza ¡Bien! ¡Uy, portero! ¡Uy, dios mío! ¡Bando en defensa, señores! ¡Ay! ¡Qué tensión! Me va a dar un paro cardíaco a este paso, eh ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Corre, corre! ¡Estoy, estoy, eh! ¡Estoy, estoy, eh! ¡Estoy, eh! ¡Estoy, eh! ¿No me? ¡Sí! ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Y lo tienes que hacer! ¡Y lo tienes que hacer! ¡No! ¡Toca! ¡Ah! ¡Era un toque! ¡Ah! ¡Era un pase, tío! ¡Ah! ¡Está bien, está bien! ¡Eh! ¡Seguimos intentándolo, eh! ¡Seguimos así, señores! ¡Seguimos así! ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya palo que arriesgaba el cabrón! ¡Eh, suyo! ¡Suyo! ¡Suyo! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Eh, pero no se amarilla, eh! ¡No! ¡Eh! ¡Hace un toquecito que le da por la espalda! ¡Qué bien! ¡Tuyo, tuyo! ¡Sí! ¡Llegó lo mío, Albán! ¡Llegó lo mío! ¡Ah, vale! Bueno, me la pela, lo tuyo, o sea... Me la pela con... ¡Sí! ¡Esa es! ¡Vale, está bien, bro! ¡Oh, vale! ¡Eh, eh! ¡Qué bien! ¡Fuerta, señores! ¡Arriba, eh! ¡Arriba! ¡Vaya pedazo de clencho de pase, eh! ¡Mmm! ¡Corra, Albán! ¡Calma, calma, calma! ¡Bregamos, bregamos, bregamos! ¡Bien! 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 ¡Calma, calma, calma! ¡Jugamos con el balón, jugamos con el balón! ¡Para algo se llama fútbol! ¡Uy, va! También es que el chaval me saca dos cabezas, eh! ¡Ferro! ¡Sí, vi! ¡Por qué es el entrenador de balancesto! ¡Le importa es el juego sin balón, eh! ¡No el de con balón! ¡Portero! Bueno, el juego sin balón, claro, eso... En verdad, eso sí tiene... Eso tiene sentido, eh, Garrizal. Eso tiene sentido. ¡Hostia! 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 ¡Sí, sí! ¡Mmm! Llega a ser un poquito más a la izquierda... Y se me va la olla, eh. Se me va la olla. Se me pira. No, no, o sea, era un pase... Pase de estos de... De Erso Moraes. Nada, calma, calma, calma. No se hagas, no se hagas. ¡Hay cinco defensas! La va a centrar, la va a centrar, la va a centrar. Se va, lleva. Le cae el rebote. Calma, calma, calma. Arriba, arriba, arriba. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo ha quitado defensa? ¡Madre mía! ¿Cómo ha jugado...? Álvaro, no la cagues. ¿Qué ha quitado, tío? Pues, hermano, porque... Para que duela menos el golpe. Que lo agafas luego. Madre mía, si es que, hermano, que defensa, por favor... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Qué pase! ¡Qué pase, qué pase! Pero qué pase entre líneas se acaba de hacer. Hermano, ese... No, no, pero eso es un pase de... La secreta, la secreta. ¡La secreta! ¿La secreta? ¿La secreta, la secreta? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡La secreta! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ya he quedado, ya he quedado! Le llegas a la cintura. A ver, Álvaro, a ver, álvaro. Era la mascota. ¡Bien! Sí. ¡Uh! ¡Mmm! No me ha gustado nada eso, eh. Además era la mascota de ese señor. ¡Cómo es regular de bien, tío! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Qué pene! Vale, eso es. Que leen por culo. Corre. Pues no, pues no corras. Pues no corras. Porque corre Álvaro, tío. Se lo ha pelado. Se lo ha pelado el centro, eh. Ese centro se... Ese... ¡Sí! Sí, 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 sí. ¡Ah! El pase. Hermano, la estamos teniendo, eh. Calma. ¡Calma! 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 Llego, llego, llego. No, no, pero ¿por qué no llegue? ¿Por qué ha hecho eso? ¡Portero, portero! ¡Portero! ¡Portero! ¡Uy, uy, uy! No, roja, no roja. Se lo para, se lo para. A ver qué hace. ¡Portero! 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 Se lo para. Se lo para. Se lo para. Derecha, derecha. A mirar a la derecha. ¡Fum! 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 ¡Qué sacada! ¡Fum! 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 ¡Cógela! ¡A la contra, a la contra, a la contra! ¡A la contra! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, muy fuerte! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué poder! ¡Qué horror, tío! ¡El baba! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Es muy bueno! ¡Calma, calma, calma, Carly! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡La tiempo! ¡La tiempo! ¡No! ¡La ha cortado! ¡No, no, no! ¡No me jodas por tiro! ¡Pierre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡No! ¡Pero hermano! ¡¿Qué es esto, tío?! ¡Ya verás! ¡Hacía lo aceptemos! ¡Ir ganando a esta mierda, tío! ¡Pero cómo no se ha podido ganar así! ¡Señores! ¡Cuidado tu barúas! ¡Alvarito! ¡Alvarito! ¡Espera! ¡Salios! ¡Salios! ¡Alvarito! ¿Y si te pones de medio? ¡Vale! ¡Por preguntar! ¡No por nada! ¡Se nos queda ganar uno! ¡Sí! ¡Ganamos uno y hacemos dos! ¡Cuántos nos quedan! ¡Ponte de medio! ¡Porfe! ¡Porfe, Álvaro! ¡Eh! ¡Otro anuncio! ¡Otro anuncio! ¡Otro anuncio! ¡Joder, Albate! ¡Hermano! ¡Estoy teniendo de 4 a 5 espectadores! ¡Estos se están comiendo los anuncios, tío! ¡Aprovecha! Uno soy yo Uno soy yo Y el otro yo Bueno, pues mejor ¿Has sido suscribido en el Prime? Y el otro más que no Yo no tengo Prime Joder, pues te jodes ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sale en libertad, eh! ¡Tú, tú, Josel, Josel! ¡No busques, no busques, no busques! ¡Para, para! ¡Círculo, círculo, círculo! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡J! ¡Alvaro! ¡Alvaro! ¡Joder! ¡Una make-up, porfa! ¡Porfa, eh! ¡Porfa! ¡Ahora! ¡J! ¡Porte de medio! Vale Para tener a alguien en el medio, ¿sabes? Que si no, se me lleva un poco Si no tengo a nadie en el medio Pero escucha, calma, ¿vale? Calma, a los que vayan de blanco y de negro se lo pasas Porfa, por favor, no se lo pases a los contrarios ¡Brasil! ¡Brasil! Bueno, nuestro portero se ha metido una... Es verdad, si no te hubieran metido... Menos jor... ¡Qué minio macho! Minio, ¿cómo has controlado así? ¿Qué? ¿Qué cómo has controlado así con el pecho? ¿Qué cómo has controlado así con el pecho? ¿El qué? Pero este chaval... Pero este chaval... Hermano, este está... Está fumado, ¿eh? Que cómo has... Que te has metido en propia, que cómo lo has controlado de pecho Yo sé... Y eso sí, a ver, la ha hecho bien No, pero escucha, la ha hecho bien, la ha hecho bien O sea, ha jugado bien Hermano, se ha parado hasta un penalti Sí, 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 o sea... Bueno, esperaos, ¿eh? No se ha gastado, no se ha gastado No se ha gastado Anteña Kroos Nada, nada, muy fácil, muy fácil, muy fácil Para arriba, para arriba, para arriba Sí, mira, hasta Tomás lo dice por la tarde mejor El puta argentino, tío Controlo Tuya Sí, tuya Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, toki, toki, toki Tuki, toki, toki, toki Agarrate de burrito que ya vamos a llegar Al centro Para ti, Hugo Otro Bueno, 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 bueno Oye, ¿qué ha hecho? ¿Pero por qué ha hecho eso? Le he dado al chop, ¿sabes? Al chop Tú me entiendes Ulva ¿Qué ha hecho? Sí, no sé cómo se llama No veo No ves, no ves porque es una defensa Sí, mira Frejo, frejo, frejo No, no, eh Sí, sí, sí No, eh Mira Qué pícaro, qué pícaro, qué pícaro, qué pícaro, qué pícaro Carrizal, ¿por qué te ven caras? O sea, no entiendo cuál es tu problema Te estás haciéndome el chulo y te me vienes en cara El payaso, ¿qué crees de mi equipo? No eres de los negros estos, que son todos negros O sea, es que O sea, es literalmente Brasil Pues le devolvamos a su patera A ver, patera lo dudo Porque en patera no van a llegar, ¿eh? Desde Brasil Bueno Es muy complicado que lleguen desde Brasil en patera Defensa, defensa de Álvaro ¿Qué defensa? Roja, 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 roja Pero porque es un... Bueno, ni amarilla, ¿eh? Porque es negro No, no, ni amarilla Pues porque es negro y el árbitro se quiere ahorrar de... Madre mía, se ha caído Sí, ¿eh? Y te he visto El árbitro se quiere ahorrar que le llamen racista ¡Woooh! Tuyo ¡Ay! Era chilena, eso Sí Tuyo Sí, claro ¿Tuyo? ¿Tuyo? ¡Yaa! Te la pelaba Te la pelaba, pero muy fuerte, ¿eh? Te la pelaba ¿Qué? Portero No, no, fácil, fácil No, no, es más fácil Es más fácil pa'lante, ¿eh? Sí, sí Claro, Madre Dios, él ¡Uh! Se la pela ¡Uuuh! 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 ¿Qué tal coño? Había empezado a ver su carrera Y entonces he dicho, pues Sí, pasa, pásala ¿Bien? Sí ¿Bien? Cuidado, ¿eh? Cuidado con los... Uy, oye, mano ¡Mano! ¡Mano! Yo ahí he visto contacto manoseado, ¿eh? Manal ¡Mane, manal! ¡Mane! ¡Hostia! Es que no ha dejado de correr ¡Mane! He soltado el R2 y no ha dejado de correr ¡Defensa! 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 ¡Ya! Lo he leído ¡Qué bien! ¿Por qué? No, ¿por qué ha sido balón? ¡Sí! ¡Ahhh! No corría ¡Qué poco corre el defensa! ¡Hostia, bro! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya clencho! ¡Vaya clencho! Muy corto Muy corto ¡Mala mía! No, no, no No ha ganado ni una, ¿eh? No, no, pero que ha sido muy corto, ¿eh? Ha sido muy corto Se le ha pasado casi a él ¡Ah! Ahí va Casi me la llevo ¡Qué bien que ha realizado el todo! Eh... Ahí me ha pegado un palo, ¿eh? Tío Bien ganado Bien ganado Corre ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Lo viste, lo viste, lo viste, lo viste! ¡Uy, se la ha pelado, eh! ¡Se la ha pelado, eh! ¡Se la ha pelado, eh! Pensando Pensando ¿Va a dar un pase? Se la ha pelado, eh Eso sí Eso sí Me ha contado la asistencia ¡Hijo de puta! ¡Eh, portero, portero, portero! ¡Uy, uy, uy! Tranquilo Calma, 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 calma No, era para avisar Era para avisar Calma, calma, calma ¿Cómo va eso? No, porque Cuando atacan Balón Balón, balón, balón ¿Balón? Bueno, no llamaría No llamaría Pero ¿por qué estoy en la barrera? ¿Veis ahí el del nivel? Sí, sí, o sea, no sé Los Andes, tío Nada, nada Minión, minión, minión Minión, portero ¡Sí! Eh, nos dice Uriel No, no, no Callao, callao Señores, callao Ponía Hitler, ¿verdad? Sí, sí Adolf Hitler Adolf Adolf Señores, señores No, no Señores, me piden jugar Otro integrante, eh De Dux Uriel Uriel, se llama Uriel XD No, Uriel Uriel barra baja X07 Posición, posición, posición Aquí un currículum Posición, posición Adigo Da, y porque la dejas seguir hasta Mordor, tío Posición, posición, Uriel Necesito posición, eh Se van a seguir, muchas gracias Defensa central Se la pela Defensa Mide dos metros Si no, no te quiero Es buena pregunta Es buena pregunta Mide dos metros O sea, no tú Sino el jugador Tú lo pillas Tú lo pillas Vamos, tú lo pillas Le falta decir Te pide dos metros ¡Eh, fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! No, pero fuera de juego Le falta decir ¿Te pide dos metros? Eres un payaso No, fuera de juego ¡1,73! ¡Ay! ¡Qué defensa más bajo! Mire, ya más Defensa central Sube Sí, eh Bueno, escucha Arriba, arriba Le podemos dar un voto de confianza Le podemos dar un voto de confianza Sigo que se suba El alto Ya está He dicho que le podemos dar un voto de confianza Mínimo 1,85 Sí, o sea Aquí te están diciendo estos señores Que te lo subas Yo no te estoy diciendo nada A mí no me echen las cosas en cara ¿Eh? Estos son unos payasos ¡Eh! Pues bueno, tengo que empezar Anuncio, señores Anuncio Lo siento Está hablando con alguien Para que se pueda meter El alba Anuncio Anuncio Es que no puedo Es que cada vez que veo Que se ilumina en verde Pero escucha Que los pongo de un minuto Pero que podría poner Dos minutos de anuncio Si quiero Un minuto y medio Bueno, la pone Un minuto Anuncio de un minuto Pero pone cinco No, no, no Claro Pero es un minuto de anuncios No es un anuncio de un minuto ¿Entiendes? O sea Pueden ser varios anuncios De diez segundos De veinte segundos Y... Pero que dure Todo eso un minuto ¿Lo pillas o...? En total, ¿no? En total un minuto Claro, es un total Eh... ¡Oh, Dios! Bien, bien, bien Lo importante es que Tener su gol ¡Oh, Dios! ¡Pero sí! ¡Pero qué coño ha sido eso! ¡Fillet de spinner! Mira qué sentito Mira qué sentito Mira qué sentito ¿Qué sentito? ¿Qué sos? Yo he aplaudido también Así que... Que no se escucha No se escucha Señores, es que el árbitro Es que también el árbitro De este encuentro Es Graham Boverick Es que... Este árbitro... Cuidado, ¿eh? Pero... Pero se ha metido Adolf Hitler Pero se ha metido Porque es muy bueno Pero porque es muy bueno, ¿eh? O sea... Él también es una persona Muy bondadosa Sobre todo... La defensa era judía, ¿sabes? No, pero sobre todo Es que es judío Es que la... No, la defensa era judía No, pero... No, la defensa no era judía Él es judío Y la defensa era alem... No, no sé, no sé Quedan tres días Para que vuelva a la liga Yo solo tengo Es verdad ¿Empieza el 29? Por culo te la hingo Eh... Bueno, vamos a ver, gente, ¿eh? Pasa Quiero jugarla Pobre Uriel ¡Hoy va! Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Señores, señores Se me ha ido la olla Leyendo el SAT ¿Vale? Dala, dala Se le ha dado Se le ha dado Marquito en navaja ¡Ay! Hostia Te ha fallado ¡Sí! ¡Abro! ¡Es tu momento! Sí Mmm... Sí, dala Pero que no la voy a tocar atrás Que vamos solo de... Uy, va Pero como se ha desentendido El jugador, ¿eh? O sea No, Marcos El personaje se ha desentendido Dice Se la ha pelado Me viene la bola y dice ¡Bah! ¡Venga, muy bien! Así es, güey Uy, va ¡Me ha pegado! Me ha pegado Dice que ya mide 1,94 ¡Es Messi! ¡Eso sí! Se ha tomado hormonas del crecimiento Bueno, ¿sigues midiendo menos que yo? Lo que he dicho yo, ¿no, Alvan? Sí Cállate conmigo 1,98 y te calla en la boca Y te calla en la boca 1,98 con zapatillas 1,98 sin zapatillas, retrasado ¿Pero cómo vas a medir 1,98 si yo mido 1,88? ¡No mires 1,88 retrasado! ¡Si ya te lo dije! Es imposible, hermano Pero si a mí me han medido los putos doctores, tronco del culo ¿Portero? ¿Es el portero, tío? Es salido, es salido Pero hermano, pero escucha Un portero normal del FIFA y se tira Bien Si me tira Pero no te has tirado A ver, te has tirado para el centro Te tienes que tirar para el lado Calla A ver, señores, calma Vamos a jugar, vamos a jugar bien Se me ha quedado el medio centro ahí quieto, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahora estoy ya disponible, ¿sabéis? Bueno, me parece Uy, va Uy, va Madre mía Que no caiga ¿Balón? Que no caiga, que no caiga Sí, llegas Sí ¡Qué bien! Espera, marquitos, ¿eh? Espera, espera, porque mira lo que hago Mira lo que voy a hacer, ¿eh? ¡Uh! Calma, calma, porque ahora toco Y ahora toca otra vez ¡Abre, abre! ¡No, invierte, invierte! Pero si quería invertir Bueno, ya, mira, invertida ¡Pero en bolsa! El criptomoneda, ¿no? Joder Calma, 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 calma No va a tirar desde ahí No va a tirar desde ahí Pero desde ahí sí Ya, pero por eso Le está esperando ¡Hostia! De ahí sí, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! ¡Portero! ¡Hugo roja! Sí Amarilla Despegue, despegue Vale, tuyo, tuyo ¡Arriba! ¡A marquitos navajas! Se va solo por las bandas, ¿eh? Vale, pero no O sea Sí, sí Corro, pero no ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esta le pedazo de guarro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cuando terminamos te meto Eres de play, ¿no? Si eres de play, obviamente Pasa tu ID ¿Y play 4? Sí, play 4 ¿Y 22 play 4? Sí, sí, o sea Tiene que ser Si no Y... Y si es Pasa ID Pasa ID Que ahora te mete Daniel Carrizal ¿Defensa? Bueno, tú, bueno, bueno, bueno ¿Cómo se ha follado a todos? No, no, es que se ha follado a todo el mundo O sea No, no, es que ha sido sexo, ¿vale? Eh... Te ha faltado fuerza, ¿eh? Te ha faltado fuerza Calla La mano rapaz Que bien ¡Oh, Dios! Que no, que es para meter presión Despejo Salimos ¡Tuyo, tuyo, tuyo, tuyo! Marquitos navaja Esa, ¿eh? Marquitos navaja Falta, falta Roja No, 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 no Pero que se ha dado una Pero si es una peonza Ha dado una vuelta de 420 grados ¡Odiós! Sois unos criminales Sois... Bueno La saca la varilla a Marcos Y la saca la varilla Espera, espera, Álvaro 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 Escucha Y ahora ha lesionado A Marcos y al jugador Oye La de Virio no me la sabía, ¿eh? Oye Esa de Virio no me la sabía, ¿eh? Chuf Iba con carrerilla tuya Juega otra vez Juega, qué pesao Sí No, ya no me vale empatar los dos partidos que quedan Ya, pero hay que ganar Joder Si ganamos los dos Joder ¿Pero seguimos con... trofeo? ¿Qué dice? ¡Portero! 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 ¡No! ¡Me ha seguido madridista! ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¡Me ha seguido madridista! Los señores, no se quedan de remontar otro partido, ¿eh? Yo lo quiero dejar ahí Lamentable Lamentable ¡Puunt! ¡Bua, madridistas! Entonces es que... ¡Portero, portero, portero! ¡Portero, portero! ¡Balón, balón, balón, balón! ¡Bola! ¡Bola, inspira! ¡Inspira! ¡Balón! ¿Veis? Lo está diciendo esta chal Lo está diciendo madridista ¡Balón! ¡Balón! Lebron James ¡Bal! ¡No puede ser! ¡Te va a picar! ¡Te va a picar! ¡Te va a picar! ¡Joder! ¡Joder! ¿Por qué va a tener un niño de dos años? ¡Te va a picar! ¡Te va a picar! ¡Te va a picar! ¡No! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Eh! ¡Madridista! ¡Menos mal que demos un pedazo de portero! ¡Esaix! Uriel, Uriel también, ¿eh? Uriel también te está viendo, ¿vale, Albat? No, pero porque acaba de llegar, digo Uriel ya lo sabe porque ya lo está viendo ¡Hui! ¡Toca! ¡Kerry! ¡Kerry! ¡Al ¡Señores! ¡Corre! ¡Centro! ¡No! ¡Remate! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Sigue! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué bien! ¡No, Álvaro! ¿Pero dónde te está haciendo? ¡No! ¡No hay defensa, tío! ¿Portero? ¡Nada, nada! ¡No, no, no! ¡Es que no hay defensa, tío! ¡Los defensas se van a tomar por el culo! ¡Nada, no! ¡No, no! ¡Está afuera! ¡Vinicius! ¡No sabe, tío! ¡Joder! ¡Vinicius Jr. del chino! ¡Era Vinicius! ¡Era Vinicius! ¡Era Vinicius! ¡Oh! ¡Se ha quedado quieto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Todavía se puede! ¡Todavía se puede! ¡Todavía se puede! ¡Tú no! ¡Oh! ¡Joder! ¡Pero corre un poco, coño! ¡Estás quieto! ¿Qué fue de juego? Bueno. Lo ponemos a tope. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Túba, duva, sibera! ¡Ya ves, eh! ¡Ya ves, madrista! Esto... Esto se nos está yendo. Aquí no hay defensa. ¡A ver, cabrón! ¡No tenemos seis defensas! ¡Nah, señores! ¡Otro partido que nos remontan! Espera, voy a meter al Uriel. Sí, de verdad, meter al Uriel. Estamos a un partido de ascender. Necesitamos dos puntos. A ver, espera, que le he dado al siguiente partido. No, señores, hay que ascender, ¿eh? ¿Esto sabes de qué es culpa? De Carri que voy al tiro. A ver, ya he empezado con echarle la punta más. ¡Qué broma! Bueno, a ver, no broma. Bueno, sí, o sea, no, o sea... ¡Qué broma! No, señores, pero que vuelva el escudo. ¡Ojo! ¡Pase ID! ¡Madridistas, pase ID! ¡Pasa ID! ¡Pase ID! ¿Pase ID, gilipollas, para jugar? Minion, ¿a dónde vas? ¿De qué? ¿Te salió? ¡No tiene el plus! ¡No tiene el plus! ¡No tiene el plus, señores! ¡Hoguita, me haces crappy! ¡No, no busques! ¡No busques! ¡Para, para, 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 para! Que se va a meter... Que se va a meter el otro. Eh, Uriel. Hostia, en verdad, vaya pedazo de directo que estoy haciendo. Hostia, escuchad, dos horas, 16 minutos. Llevo de cinco a siete espectadores de media. Y cinco seguidores. Y cinco seguidores, ya ve esto. Vamos, me voy a poner un clencho para subirlo. ¡Defiende a mi abuela! Ya ves. No, pero es que... Estoy yo porque... Estoy yo porque... O sea, estoy de cualquiera porque si no... Si me pongo delantero, defiende la IA. Oye, pero ¿no ha habido una prueba de 14 días de PlayStation Plus? ¿Pero ya la habrá usado? ¿O no? Pues no sé. ¡Hombre! Es lo primero que te sale. Dudo que no, porque... O sea, dudo que no la haya usado porque tiene 87... Ya, pero no sé. A lo mejor se le ha acabado o algo así. Y me rompieron la Play y... ¿Carrie? ¿Qué? ¿Ves? Se le acabó el Plus en noviembre, señores. ¡Hostia! Tiene el Plus en la otra cuenta, señor. ¡Manda huevos, Uriel! ¡Pues pásalo en la otra cuenta! O sea, pasa el ID. El máquina es tonto, tío. Dices que si vamos a ir a la sucha en la mañana. Tú, pero a que el máquina es tonto. A que máquina es tonto. Directamente. Sí. Además, que se vaya otra vez a Irlanda, tío. Que estos tres se podrían... Anda, te lo prometo. Es que es verdad. ¿Por qué no se me han quedado? Sí, hermano. Hayan todo el trimestre. Es una tatería que no se queden. ¿Pero crees que ahora tienen que hacer todos los exámenes? Ya lo sé. Sí. Sí. Se lo han convalidado, creo. No, no se lo han convalidado. Vale. No lo sé. Hazme caso que no. Tienen que hacer por ser el trimestre. Si sigas en el curso, no. Claro. Y si se lo convalidan, te juro que me cago en la madre que les parió. No, no se lo han convalidado. ¿Cómo se une? Pues poniendo el nombre. Creo que si pones el nombre en el buscador, ese, el nombre ese de puta mierda, lo buscas en los clubes y creo que te sale. Pero vamos, eso, para que te lo convaliden, lo tienes que presentar en la embajada. Va, va, dale. Si te compras el plus, dale, eh. Eso sí. Bueno, se lo podemos preguntar. Si lo han presentado en la embajada. Que verdad, qué coñazo, ¿no? Presentarle las notas a la embajada. Qué, 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 qué ganas. Albro. Albro. So. No. ¿Qué? So. Minion, cállate un poquito, bacho. Estamos, ¿no? Estamos, señores. Bueno, me pongo los penaltis. Eso no cabe duda. Estos tontos me voy a poner a ti, fayasso. Te voy a poner a ti. Tu varao, siadú, fao, pao. Cómela a mí que tengo mejor tiro. No, tengo yo mejor tiro que tú. Bueno, hay que tirar de penaltis en este club soy yo. Así que... Te callas. No he fallado ni uno. He tirado seis penaltis y no he fallado ni uno. Yo tampoco. Pero yo antes. Y no tengo pruebas. O sea, no tienes pruebas. Bueno. He tirado cero y he fallado cero. A ver, es muy fuerte. A ver, escucha. No, en todo caso es cero por ciento porque no has tirado. Yo contigo y con Cristian tiraba los penaltis. Y ya las saltas. Ya, porque tú eres tirador de faltas y yo de penaltis. Es más, hoy me he metido una falta con Carrasco en el Ultimate Team. No, no, una locura. Luego te paso el vídeo. Por... No, no, no. ¿Por qué me ganan? Bueno, hermano. Escucha, ya que tengo lo de los puntos del canal. Voy a poner... Voy a hacer una... Una predicción. Inicia la predicción. Te voy a ganar este partido. Joder. Bueno, esperaos. Vuelvo a buscar. Ganamos. Ascendemos. Ascend... As... 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 Cendemos. Venga, ahora te voy a... Quieres escribir. Ojo madridista. Que madridista va a ser la hostia. Sí, no. Porra, ganáis 3-1 Pero odia a Lulobu, por favor A Lulobu No Si, no No sé Yo estoy escribiendo esto Tuvarao, xadu, fao pao Álvaro ¿Qué? So Estos putos muertos, eh Ugo Dime Me Dime Me Menstruación No, no te lo he esperado Vale, una última vez Si no, cambiamos Ojo, 520 a 10 puntos, eh La predicción 520 que ganamos, señores 520 a 10 El cabuto que no se puede hacer rico, eh ¿Quién ha votado que no? Tú Vaya, te ha fumado un clencho Esto es visión empresarial Pero escucha, ¿solo 10? Sí ¿A cuánto te llevas? O sea, por uno Hostia, lo que te puedes llevar, eh No sé ya, no sé 30 Ahora ha fallado toda la que tiene para yo hacer puntos Claro ¿Me meten propia? Sí Sí, ahora todos, ¿no? Ahora todos en el no 70 70 No 90 Vale Hermano, estáis apuntando Estáis apuntando todos, hijos de la gran puta Oye, ¿cómo se apuesta? Que no me deja Con puntos del canal ¿Tú tienes puntos del canal? Sí, 750 Pero tienes que poner y luego darle ¿No puedes? Los 20, predecir no Pues ya Pero dale, dale Pero le habrás dado Habrás dado bastantes veces Ya habrás predecido varias veces Claro Pero hermano, pero hermano, pero hermano ¿Qué es esto? Hay uno que está metiendo 300 al no, eh Claro, es que hay gente metiendo de 300 al no Y sois solo dos personas Yo le he metido 20 Yo le he metido No sé Bro, que es el equipo de su amigo Dice que cree que es el equipo de su amigo Contra quien jugamos de España ¿Y cómo es? Si quieres que se ¡Uh, uh, uh! Ya está, ya está, chicas ¡A buena punja! Cuidado Tu bala, tu bala Si, duro Tu bala O sea, luz Yo le voy a celebrar los dos goles, eh Sí Los de unos y los de otros ¡Eh! ¡Uh! Serio, eh No, serios Serios, señores, serios Sí, sí Bien, bien, bien Eso es Bueno, bueno No llego, no llego Me falta mi extremo ahí Cuidao con Koko y Eze Sí, sí, sí Sí, sí, yo, sí Toca, toca, toca Bueno Toca, toca, toca No, no, no Corre, corre, corre No Vale, calma, calma Álvaro, álvaro, calma Álvaro Pasa Pasa tranquilo Falta, penal, 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 penal Vamos, vamos Póngame Pero no te voy a poner a ti Póngame Oye, a quien se la proga Tira, eh A mí que me registro Uuuh Ya, hasta la paga Tadición Mi primer penalti Mi primer penalti Hermano, pero ¿qué es mi primer penalti? Que he fallao Hostia ¿Lo ha ganao? Sí, sí Hermano, el long shot A la siguiente No, no Hay que poner al que lo provoca O sea No, no Pecho friado a máximo Hay que poner al que lo provoca Sí, mala mía Sí, sí, sí Sí, marcos, tira Ay, qué mano, tío Joder Estamos ahí Estamos ahí Estamos a No, no Pero espérate, Gary Que iba Tuya Buena Ahí, ahí, ahí No, no Uy Te la devuelvo Uy Lo ha tocado, lo ha tocado Bien, la defensa ahí Esa es Madrid Vale, calma, calma Toca, toca Uy, uy, uy Cuidado, eh Se la pela Oh, no Me rebote Buena No llego Vale, bien, bien, bien Están nerviosos Ay, Gary Tuyo Calma, calma Ah, uy, uy, uy Qué duro, eh Qué duro esa entrada Bien 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 Calma, calma Subimos por la banda Sí, sí Pero Si no, no nos tendemos Muy flojo Es verdad Es buena, eh Entrar fuerte para lesionar Es buena Aunque vayamos a por el balón Si entramos fuerte Se puede lesionar a la gente, eh Y aparte Hasta la amarilla Uh Qué buena Hasta la amarilla Podemos Nada Nada, nada Nada, nada Bueno No hay nada Es un toquecito Es un toquecito Bien, bien, bien No Ball Ball Referee Bien Ah, la defensa Fuera de juego Fuera de juego ¿Veis? Balón Vale, arriba, arriba, arriba No te compliques No te compliques No tengo Ojo, eh Esta jara Mmm No gano Físico, tío Es que te falta físico Cuidao Ya, pero es que no tengo más puntos Pase Por tiro Ay, 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 qué falso Escucha, si no tienes al defensa, eh O sea, si no tienes al defensa Para tocar en corto A ver A ver, a ver, quédasela a él Sí, sí A ese lo específico Así un poco Es que no le das para él Yo para Marcos Vale, vale, calma, calma No No, mira más Era buena, era buena Más duro Estamos ahí, tío Vale Defensa Bien Vale, vale, vale Me ha molado Se me ha bloqueado, pero bien Sí, sí, tenemos un central ¡Qué bien! No, es buen central Es muy buen central Cuidado, cuidado con la velocidad, eh ¡Citro! Sí, sí ¡Se la pela! ¡Aaah! La contra Que se la fulminamos ahí, eh Vale No salen Vale, vale Bien, bien, bien ¿Sí? ¡Se la pela! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué tan bombazo, hermano! Sí, sí, sí Press, 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 press Vale, vale Replegaos, replegaos Vale Vale, se ha tirado muy larga Se ha tirado muy larga No ha llegado No ha llegado No ha llegado Bien, bien, bien No ha llegado ¡Ah! Está bien, está bien Calma, calma Replegaos, replegaos Bien ¡Bien, bien, bien! Todo pensado Todo pensado Se ha metido por debajo Muy flojo ¡Eh! ¡No! ¡No! Se la iba a robar No, ya, ya O sea Le has dado el círculo para robar ¡Ah! ¡Certral, central! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué hijo de puta, tío! Es más Es que me he tirado para allá Porque pensaba que iba a seguirla ¡Eh! ¡Eh! ¡Comida del portero! ¡Cuidado! Porque madridista dice Comida del portero Y puede ser, ¿eh? Y puede ser, ¿eh? ¿Qué dice? Dice ¡Ah! ¡Mala mía, mala mía! ¡Mala mía! ¡No, no, no! ¡Mala mía, mala mía! El pase era por arriba ese ¡Hostia! ¡Eh! ¡Fuera de juego! 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 ¡Ya se la para, ¿no, portero? ¡No, cabrón! A ver Está bien fuera de juego ¡Arriba! ¡Buah! ¡A Dios! ¡Sí, sí, llegas! ¡Ay, bro! Tienes que llegar ¡No, pero no te vayas por detrás! ¡Central, central! ¡Tenemos central! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Hostia! ¡Qué buena mano, eh! ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡Vale, va, señores! ¡Va! ¡Vamos, señores! ¡Claro, si empatamos! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No, si empatamos! ¡Ey, eh! ¡Ey! 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 ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Tuca, toca, toca! ¡No! ¡Qué pena, hermano! ¡Las estamos teniendo, tío! ¡Última! ¡Última! ¡Sí! ¡Tira! ¡Joder! ¡Vale, córnel, córnel! ¡Sí, güo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vale! ¡Vamos, señores! ¡Va, va, va! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Mirad esto, mirad esto! ¡Goles esperados! ¡Cinco goles esperados! ¡Señores, cinco goles esperados! ¡15 tiros! ¡15 tiros! ¡Señores, que han tirado cuatro veces! ¡Es verdad! ¡Si vamos perdiendo que en el 90 salga el portero! ¡Buena, sin miedo, sin miedo! ¡Que no tiran de lejos! ¡No, señores, va, eh! ¡Vamos, eh! ¡El chaval en una final de Champions! ¿Era ese equipo o no? ¿Eh? ¡No sé, no sé! Bueno, da igual, da igual, eso da igual. No, o sea, él no está jugando con ellos. ¡Ya, ya, ya! ¡Ojo! ¡Más seguido! ¡Ostia, no le había leído a Pollo Zaza! ¡Zazaza! ¡Y a Trichel Cero! ¡Impresionantes los nombres! ¡Eh, Álvaro, Álvaro, Álvaro! ¡Es el ultra número uno! ¡Madridistas, el ultra número uno de este equipo! ¡Llegas! ¡Vamos, eh! ¡Abró, Álvaro, Álvaro! ¡Vale! ¡Magia! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Calma! ¡Bien! ¡Calma, calma, calma! ¡Vamos, señores, por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, tío! ¡Joder, los rebotes! ¡No, no! ¡Me falta un lateral! ¡Ay! ¡No! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Pues pase! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No, no, calma! ¡Central, arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Por qué lo he llamado central? ¡Eh, claro, Uriel! ¡Sí, sí, o sea! No sé, se me ha quedado, como le habéis dicho central, se me ha quedado central. Vale. ¡Venga, va, va! Vale. ¡Venga, va, 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 eh! ¡Llegas! ¡No! ¡Dios! ¡Boh! ¡Meno mal, menos! ¡Oh! Vasco Twitch dice que se le tratamos un lateral izquierdo, ¿eh? Y a lo mejor. Y a lo mejor, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Eres imbécil! ¡No, tío! ¡No, no, no, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Joder! ¡Señores, por favor! ¡Sí, sí! ¡Cambia de portero ya! ¡O sea, por favor! ¡Hermano! ¡Hermano, cómo haces eso! ¡Vené a portero, eh! ¡Es que vamos perdiendo! ¡No, pero está! ¡Estaba, estaba solo! ¡A quién agregó para que me aparezca el nombre del club! ¡Por qué he buscado el club por el nombre y no me... Y no te aparece! ¡No te aparece el nombre del club! ¡O sea, es! ¡Es que! ¡Está bien el nombre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un momento, eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tira! 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 ¡No, Álvaro, no! ¡No puede ser, Álvaro, tío! ¡No puede ser! Álvaro, no, tío! No, no tiraba, eh... ¡Dale, dale, dale, central! ¡No, no! ¡Bien! ¡Va, bueno! ¿No aparece eso? Vale, pues ahora te meto. ¡Oh, ahora te digo a quién agregas! Vale. ¿Tú ya? Sí. ¿Bien? ¡Ahí vas tú, la banda! Acabada, eh. ¡Oh, señores, tío! ¡Minuto 64! ¡Bien! ¡Tuyo, tuyo, tuyo! ¡Uf! ¡Tuyo! ¡Abro toda la banda, la banda! ¡Bien! ¡Espera! ¡Joder, tío! ¡Mala mía, mala mía! Era un pase, era un pase, era un pase. Ahí era un pase, era un pase. Vale. Espera, que va, que va. ¡Cuidado, cuidado! Muy complicado ahí, eh. ¡Suy, la pela! ¡Centro! ¡Riveta! ¡BREAKO! ¡Uh, tuyo! ¡Oh! ¡No! ¡Portero, portero, portero! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, tío. No, no, es que no me lo puedo creer, tío. ¡Cabrón! ¡Cambio! ¡Miguel, no te vuelves a poner el portero! Es que no te vuelves a poner el portero, tío. Es que no lo puedes cagar. No, el portero lo entiendo, tío. Es que el partido decisivo y la está cagando, tío. A ver, a ver, que fue en un penalti. Pero, hermano, y tú te has comido tres goles. Nada que ver, una cosa con otra. O sea, vale, falló un gol y nos han metido tres. Ya, pero al principio todo. ¿Y qué tiene que ver? Aquí la moral cuenta un poquito menos. Sí, bueno. Como vamos ahora, la verdad es que no. No, pero si va pa' Hugo, si va pa' Hugo. Ah, bueno, pues no fuera de juego. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Hostia, el rebote! Me voy, me voy por la banda. Pa' ti. Toca, toca. Tengo que ir allí. Buena. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Vamos, va, 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 va. Gol, gol, bien, bien. Bien. Buena. ¡No! Pensaba que me iba a entrar. Joder, puta. Va, va, va. Se puede, se puede. ¡Oder! ¡Salta, salta, central! Uriel, el tuyo. No me lo puedo creer. Hostia, esa te la podías parar, eh. O sea, esa sí era parable. Cabrón, esa es parable. Pero te has tirado, has hecho la animación de la parada en corto, cabrón. No has extendido de todos los brazos. Vale, 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 vale. Joder. Perdona, perdona. No, que vaya palo. Vaya hueco en dejado. Vale. Sal. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No me lo puedo creer que hayamos perdido si la ha cesado. Joder. Eh, Minion, o te vas fuera de aquí, o te cambias. ¿A qué? Pues a lo que esté libre. En la delantero en derecho. Pues sí. En el centro está libre. En el delantero está mi personaje. Por eso. ¿Que en la delantera nada? Sí, ya, ¿qué sabes? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ya me queda. A ver si podemos sacar un... No, no. Imposible. Toca, 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 toca. ¿Bien? Cuidado, Marcos. Ah, tío, qué ca... ¡Uy! ¡Puto rebote, tío! ¿En serio no llega? Joder, qué puto asco, hermano. No has tendido la puta pierna. Mira qué peta el círculo. ¡Portero! ¿Qué? ¿Wil? El portero... Vale, vale. El portero es el mejor de partido, literal. El VP... No, pero tú no, Mino. Tú no, el otro. Sí, sí, pero que he ganado mis puntitos. Diciendo 10, la venta de... Joder. El lateral izquierdo... El resultado se la doy a... Así, ¿no? Así, así, así. Se la doy así, ¿no, señores? No, no. Había falta el lateral izquierdo ese, ¿no? Se la doy así. Ah, tío. ¿Y el lateral izquierdo? 51. El lateral izquierdo, sí. Tienes que poneros todos de central y no os meten. El jugo a una 10-0, ¿no? ¿No es salido de central? Sí, sí, salidos. ¿No es medio centro? Sí, ponte del otro medio centro, porque si no... Vamos a pasar que anotas. Esta nos va a dar más fuerza. Para el futuro. Que, chavales... Sí, me imagino. Que, Josiel, pásale tu ID al L.I. O sea, que lo ponga. Dice que va en serio y se la pela, ¿eh? Ponlo en el este. Mis puntos, ¿albano? ¿Pues qué? Mis puntos de canal. Pues tendría que estar. Yo, el... Mira, JJ Alonso y UGamer ganan 870 pesetas. 819 pesetas. Bueno, y te quejarás. Está bien. Ojo. Esperaos, 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 esperaos. Pero, Alman, Alman. Que yo no soy, que yo no soy. Alonso, no le des. Alonso, al círculo. Adiós, madridista. Adiós, hola. Hola, adiós. Os echáis unos amistosos. Uy, ¿eh? Uy, ¿eh? Tienta, ¿eh? Uy, quieran amistosos, ¿eh? Sí, primero que se meta el lateral. Y sí, les echamos unos amistosos, sí. Hermano, me han seguido también el rompepompas. Y Guille Barrabaja, 17882. Hermano, tengo 99 seguidores. Me he quedado uno para hacer. A ver si... Esto me queda en el banquillo. ¿Y el minion? El minion se ha mirado, ¿no? Sí, sí. Ponte de medio. Oye, el... Sí, sí, no sé. El Pascu, Pascu Twitch. Pascu, Pascu. Pascu, Pascu. Pascu, Pascu, el ID. Sí, les echamos unos amistosos. ¿En qué medio? En el medio, ¿quién hay? El Álvaro, el JJ Lomson. Y Minion, ¿no? Y bueno, se va a poner el que era portero. El portero, eh... Claro, ¿esto cómo se busca? Amistoso de clubes. Sí, me va a dar. JJ Lomson, ¿o cómo? Aquí se la acaba de caer. No sé, JJ Lomson. ¡Nueve espectadores! ¡Woo! El lateral no ha dicho nada, ¿no? ¿Tampoco? No. Pues... No sé. Eh, le doy ya, a ver qué decir, ¿no? Eh, bueno, bueno. Eh, lo del amistoso, eso cómo se... No sé si será en función de... No. Se pone amistosos de club. ¿Pero qué es eso? Pero te tendrá que enviar su nombre. Vale, a ver, conta quién nos metemos, eh. Pero, sí. Hay que decir el nombre del club. Bueno, JJ Lomson no se va a meter, ¿no? Por lo que veo. Sí, que Guille nos pase el ID. Bueno, sí, sigue. Además, tres horas de directo. What the fuck. Estoy esperando el nombre de pase en el nombre del club. ¡Carrie! ¿Qué es eso? Buenas, buenas. Bye, 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 cox. ¡Ojo! El club se llama... ¡Ostia! ¡Eh! Hermano, todos... Todos, todos... ¡Lujitos, fútbol, club! Lujitos... Lujitos... Ah, me acuerdo cuando... Cuando metimos en el street... ¡Es verdad! Lujitos... Fútbol, club. Hermano, han venido... Bueno, esperaos, eh... Que lo escribe tú. Bien, ahora lo advierto. Ni escribir sabes. Club. ¿Cómo que no se ha podido encontrar este club? Vale, eso... ¿Y él? Pues lo junto, no sé. No, te lo voy a dejar a ti. ¿Para qué lo escribas tú? ¿A mí? Sí, escríbelo tú. Le das a... Y lo escribes. Si no le pasamos el nuestro... ¡Te imaginas! Pero bueno... ¿Cómo llamáis vosotros ahí? Lo pon aquí. El Rubén Unetete... Joder, es que también el nombre... Rubén Unetete... Rubén Unetete... Rubén Unetete... Uniteta... Vale, algo. ¿Uno, de 1 al 10 cuánto te gustó? Eh... 12. Pero eso no es un número de los que te he dicho. He dicho de 1 al 10. Eh... No, medio. Cárate, que te gusta María Paneagua. Sí, tío, casi. Pues sí, eh. Sí, eh. Se te ve, eh. Dice que esperemos, dice que esperemos. Carrizaje, que dice que esperemos. Este suena amistoso de la pretemporada. Sí, esto suena amistoso de la segunda temporada, ¿sabes? ¿Sabes, Carriz? Espera, si nos van a invitar a ellos, te puedo tirar la capitanía. Bueno, no sé si nos van a invitar o... No... Sí, se ha... Bueno, hay verdad, no sé. ¡Demonio! ¿Y cuándo vamos a jugar? Pues es cuando nos inviten. Es que el nombre es raro. Que el... Ya, el nombre que habéis puesto... Ya, ya, que habéis puesto... No, que ha puesto Dani. Bueno, el nombre que ha puesto Dani... Pues sí, es raro, sí. Bueno, no he cenado tú. Tengo un nombre. Yo tampoco he cenado. Señores, tengo un hambre. ¿Me comes? Te la como a ti, a María, a... ¡Qué broma! Pablo, Pablo... Hugo, es mentira. Esperad que falta gente. Bueno, señores, calma. Falta gente. Hugo, es mentira. Hugo, es mentira. El copyright. Es mentira lo que he dicho de María, ¿eh? Es mentira. Oye, ¿entonces a qué hora es mañana, ¿no? ¿A ti es por la tarde? ¿Eso lo hago así? Sí, por la tarde. ¿A qué hora? A las... 4 o 5. Se va a maderista. Adiós. A nuestro mejor ultra. Chao, 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 chao. Que le digas adiós, Carri. ¡Chao! Bueno, Carri y todos. Me ha hecho adiós Marcos y... Pobrecito, nuestro mejor ultra, ¿eh? De verdad. Lo que ha tenido que sufrir. Te preguntan, ¿eh, Alvan? ¿Qué me preguntan? ¿Mañana qué hora hacéis directo? Bien pensado. Buena pregunta. No sé si haré por la mañana. Es que no sé si haremos de... O sea, yo hago, ¿sabes? No solo de Clubes Pro. Y no le deja. Pero tú, ¿de qué eres? ¿De Play 4 o de Play 5? ¿De FIFA 22 o de FIFA 23? Dime. De móvil. Coge tu móvil. PS4. Grabas el partido. Te puedes sentir el partido y te la pelas. Mira, meta de seguidores. Si es que, mira. Pringurón. Saludos, saludos. Otro seguidor. ¿A qué? ¿A qué? ¿Te imaginas que es que son de FIFA 23? Me rayaría, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, coge... Son de FIFA 23. Alba, mañana azul IRL. Bueno, venga, venga, madrista. Mañana, mañana... Bueno, no sé si haré directo de esto. Así que... Sí, mañana puedo hacer IRL, ¿eh? Del partido. Un pop, un pop. ¿Qué es un pop? No, claro. Lo pongo... Pongo el móvil así. Ah, bueno. Eso es el pontero. Se me imagino. O delantero. A lo mejor soy delantero. Yo os pongo el culo. No, yo se la pongo el delantero. Claro. Eh, vale. ¡Hugo! Fuera de... Dime. Dime. ¡Dime! 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 ¿Carrí? hola hola carri hola hostia iba para el baño bien mío la pierna pierna de cabeza a ver qué haces es un pase pero me ha dejado pasar el balón mi jugador se nos ha ido el defensa ah no está ahí ah no el defensa nuestro defensa Uriel se ha ido ¿no? ah no está ahí qué bien Uriel perdón es que la altura me pasa con altura con altura además era la noche hermano he pasado de 10 a 3 viewers chicos ay chicos qué salida de balón nada señor yo creo que este va a ser el último partido que streame que streame no me queréis dar la asistencia cabrones ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? joven calidad ¿este es el nuevo? no, no, no no se ha metido ninguno nuevo creo el lateral no se ha llegado a meter bien es verdad ahí ha habido a Peralti no, se ha tirado muy larga wow mala mía, mala mía me la he tirado muy larga le he dado justo al R2 eh, eh, eh ahí sí ¡qué perra! qué perra en celo aullando perdón un toquecito un toquecito de armentencia un toquecito de armentencia uy va Rafa Peixoto para no, malísimo tú vas, tú vas, si pedao tú vas, si anunfao pao arriba señores controla, controla ahora no pero que puedes controlar sí, pues sí pate barquitos joder tú vas, tú vas, si berao tú vas, si anunfao pao corre Uriel llega, llega qué bien es que encima Uriel tiene como un personaje muy criminal sí, sí como este que sale hostia, hostia que soy yo es verdad que se me ha olvidado mira, mira mira qué bien no, no, no Minion, Minion pero uy uy qué robo no se ha dado cuenta eh carry te falta ahí ritmo tío en ese extremo oh dios oh dios bien uy ole hostia sí, sí, sí vaya pelotazo esto te ha pegado esta vez la verdad vale claro que sí es una táctica tira tira muy flojito está bien, está bien eh no, pero está bien divu pues tía llego, llego con este llego con este bien llego, llego, llego al defensa bien como jugamos otro llega, llega al defensa bien joder con defensa llega Uriel Uriel toca, toca toca joder puto minio o sea ya, pero justamente ahí no era el pase sí no llego se la pela, eh ese chaval se la pela se la tira de donde sea arriba tocamos con central tocamos con central eh que salía el balón de Uriel uy, qué duro bueno qué pena uy, hostia tenemos la defensa un poco hundida ahí esa minio se la traga salgo, salgo, salgo cuidado, cuidado bien, Uriel bien bien mira otro mira, mira, Hugo mira, Hugo sí, corre corre tú corre tú me abro, me abro me abro qué bonito qué bonito qué bonito qué leída de juego señores joder hermano tres horas de directo no criminal roja puto negro negro albino no adolf 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 ojo el centro y me la pela ojo el centro y me la pela centro centro como había tirado ha tirado tío ha tirado ha tirado ha tirado ha tirado túba túba túbarao túbarao sí, sí, sí central 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 criminal madre mía toca toca toma o sea al culo tío vaya al culo pero recupero toca toca se la pela se la pela se la pela la ha tocado la ha tocado hostia oye si ya no me explico salta ahí ay dios mío roja 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 segunda amarilla venga venga tu puta casa tu puta casa vamos calvo calvo adolfo adolfo hitler para el central central ahí ahí vamos Uriel Uriel sí qué bien jugado es que cómo juega Uriel qué buena me la han dejado vaya hueco tú vaya hueco uuuy hermano era con la otra era con el otro pie el pase Miguel toca toca Miguel cabrón cabrón toca eh yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé uy el pase qué bien 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 hostia me ha roto oh dios oye oye voy a matarlo na 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 hay que se acaba se acaba la jugada ahí puto pica quiere sacar nada 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 sal 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 bien 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 que bien lo he hecho tío que bien lo he despejado Rubén un ETTF en toda la cara ahí es que en verdad Morelli es muy buen portero pero hermano de repente escucha mente de repente se me han puesto me han seguido cinco personas del equipo este tío del FIFA 23 me han seguido todos así brrrr ¿sabes Cristian? digo Olvo ¿qué? te llamas Cristian no es porque he hecho y directo con Cristian el FIFA que la han echado la han echado del Atleti venga ya veis se ha ido al Sporting se ha ido al Sporting ¿no? sí la han echado del Sporting y ahora están a la vez y había vendido a Vitolo que no lo quería ni ver al Alavés y ahora está pues con Vitolo que 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 vueltas da la vida ¿eh? bueno se se la pelaba me ha abierto de piernas muy bien tío que bien jugado sí, sí, sí sí, sí mira ya está fácil defino no entiendo nada he definido al medio he definido al medio sal, sal, sáltale hostia eh, sáltale Uriel, Uriel el tuyo Uriel, mátalo estaba todo planeado estaba todo planeado ahora salimos a la contra salimos a la contra salimos a la contra no, no, no fuera juego fuera juego fuera juego no, 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 no es no es se la pelaba se la ha filao tubadua si beao tubarao si aru fao pao bueno ¿tú qué va? cabrón hermano, minión no, en serio tócala, cabrón no es eso me dice no la voy a chupar es que hermano qué cojones qué cojones es eso, tío pero que eres medio centro que ni siquiera eres sí, o sea estás subiendo demasiado creo yo abriendo perfecto ah, mano mía la he leído mal llego, llego, llego vete, vete con el otro ay, ay, qué bien bien leído, bien leído mira mira, aquí pero mira no, ahora mira que estoy solo me voy por la banda hermano marcos y yo estamos solos en la banda tío portero aquí hay portero es chica no como antes no, no o sea porterazo o porteraza ¿cómo se dice? sí, chica toca, toca calma, calma ah, calma pero no te tires a por él que lo matas esa uy, Dios eso falta no sé me huele a caca me huele a robo bien defensa, Aurel espera, toca juega pero juega pero quiere jugar ¿con qué? pues hermano tenías a dos delanteros delante que se iban solos pero si tenía un defensa delante pero que puedes cruzarla en diagonal bueno lo de la falta esa falta tubarao si berao se ha ido un faupao uy, nada venga brother oye, para eso yo pito falta arriba, arriba, arriba 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 toca una gana más o menos ahí vale sí sí está bien está bien está bien era buena idea era buena idea ahí de primeras el único pelotazo toca toca ahí uh carry ah, qué mano muy bien muy bien así, así me gusta frena, frena 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 minión frena vale no, no, no ahí está la contra la contra se armó la contra se armó bien bien llegado escucha 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 tenemos una amarilla tenemos para dos amarillas ¿no? a mano una patadita pesado ¿no? con los pases joder se la pela no cuatro palos arriba y otro anuncio eh, ya tiempo sin decir eso o sea los estaba poniendo y minión 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 joder hermano pero eres tonto ¿a quién se lo paso? si tienes otro palo fuera de juego fuera de juego tío que puto asco hermano tu puta madre richardison joder puta puto richardison que asco de juego tío está en fuera de juego para mí está en fuera de juego hostia muy fuerte muy fuerte mala mía mala mía mala mía mala mía ahora me dirás que no tienes por pasar ¿no? joder sí frena, eh frena, frena, frena hubo hubo corto por ahí era para hubo hubo sin trabas tío no, no, no le des porque tienes amarilla retrasado porque no se ha tirado porque si se llega a tirar no ah buah tú buah hermano esa tirada de balón que ha hecho sí no, no, eh no carrie, carrie, carrie le da sí, sí, sigue falta falta, falta, falta falta oh, no, no puta mierda tío falta joder hostias corre pase estoy sí di que sí me quiero ir no, me voy dale, dale dale, dale queda una joder, que por qué le ha centrado a él ¿por qué le ha centrado a él? puta mierda el juego hostia todo por culo joder puta mierda el juego hostia puta hostia